Bueno, Dios bendiga a nuestros hermanos que vienen de lejos, Dios lo bendiga a todos, los hermanos que nos van visitando, Dios lo bendiga. Tenemos la expectativa de que Dios puede bendecirnos, entendemos que necesitamos el entendimiento correcto para poder acercarnos a Dios y todo lo que necesitamos está en la palabra del Señor. Por lo tanto, tomemos nuestro tiempo en el libro de Nehemiah. Vamos a leer el verso 13. Nehemiah. Dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo. Nehemiah es el capítulo 8, el verso 13. Capítulo 8, verso 13 de Nehemiah. Entonces, leemos de nuevo. Al día siguiente se reunieron las cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Edra se le escriba para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en los tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades, por Jerusalén, diciendo, salid al mundo y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, de todo árbol frondoso para que, para hacer tabernáculos como este escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en las plazas de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad, hizo tabernáculos. La gente que volvió después de los 70 años. Hizo tabernáculos, y en tabernáculos los habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta que el día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Leyó Edras, el libro de la ley, de Dios, cada día, desde el primer día hasta el último día, e hicieron fiestas solemne por siete días. Y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Ahora, mire lo que acabamos de leer. Dice que cuando ellos empezaron, se reunió el pueblo a leer, a escuchar la palabra, la ley de Dios. Dice desde el verso 14, que ellos hallaron que en la palabra estaba escrito, ¿no? Que ellos deberían celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿En qué mes? En el mes séptimo. Ahora, en el mes séptimo había tres fiestas. Fiesta de las trompetas, el primero, fiesta de expiación, el 10. Y fiesta de los tabernáculos. A partir del 15 del mes séptimo. Entonces, ¿pero qué significaba estas cosas? Ve, la fiesta de los tabernáculos, ve usted, en realidad es el rapto para nosotros. ¿Entiende? La fiesta de los tabernáculos es el milenio. ¿Por qué? En esa fiesta ellos tenían que dejar su casa. Cada uno tenía su casa. Pero la celebración de esa fiesta consistía en que cada uno tenía que salir de su casa. Y edificarse una casa. Una cabaña. Pero de ramas. ¿Entiende? Ve usted de hojas de palmera, de hojas de olivo. ¿Entiende? Tenía que edificarse. Y ir ahí a vivir. Salir de su casa e ir a vivir a otra casa. Eso habla de la promesa de Dios. De que un día tú saldrás de esta casa. Este cuerpo. Para ir a vivir a otro cuerpo. ¿Entiende? De eso habla esa fiesta. Ahora. Y aquí la Biblia nos relata que la gente que tiene opción de celebrar esa fiesta. Aún dice desde los días de Josué. Nunca se celebró eso. Es la gente que regresó de Babilonia. Después de 70 años de cautividad. 7 décadas. Ellos van a hallar estas cosas. ¿Dónde van a hallar estos secretos? En la palabra. ¿Entiende? Entonces ellos van a llegar a celebrar esa fiesta de los tabernáculos. ¿Entiende? Eso es. ¿Entiende? La gente que va a cambiar de cuerpo. La gente que va a cambiar de casa. La gente que se va a ir en el rapto. Hablamos de un rapto, ¿no? Entonces queremos usar nuestro tema. ¿Quiénes? ¿Ve? Se irán en el rapto. Podemos, nosotros mucho podemos, entiende, tener nuestras ideas. Y podemos decir, nadie sabe. Claro que la palabra declara quienes irán. Fuera injusto si no supiéramos. Pero estaba escondido estas cosas. Pero podemos verlo ahora. Vamos a ocuparnos de ese tema. Y vamos a orar. Señor, queremos venir a ti en este día. Para reconocer, Señor, lo gloriosa que es tu palabra. Amén. Y también para darte gracias por la bendición del compañerismo que nos das alrededor de la fe de creyentes. Señor, que con esfuerzo y en su corazón un deseo, Señor, de estar reunidos en este lugar. Cada uno ha hecho su esfuerzo, Señor. Cada uno ha hecho su parte. Y cuando tú ves, Señor, el interés en creyentes, en personas. Tú te mueves, Señor. Amén. Y respondes a ese interés. Amén. Porque tú dijiste, si alguien llama, se le abrirá la puerta. Amén. Y que ese respeto, Señor, a tu palabra y ese interés, Señor, en estar en una reunión alrededor de la fe de creyentes y alrededor de tu palabra. Tú puedas responder a ello. Y abrirnos tu palabra y darnos el entendimiento de las cosas que nos convienen conocer. Que nos convienen saber. Y te decimos gracias, Señor, porque tú has prometido que para este día harías esas cosas. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, tomaremos tu palabra. Amén. Confiando plenamente, Señor, que cada uno entenderemos la necesidad de la revelación de ellas, Señor. Y tendremos la actitud correcta. Decimos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Tomemos nuestros asientos. Mantengan su Biblia abierta. Para seguir mirando estas cosas. Ahora, ¿quién no querría saber lo que se requiere para irse en el rapto? ¿Entiende? Porque en realidad, ese entendimiento, ve, muchos piensan que ya lo saben. Lo que se requiere para irse en el rapto. Y muchos lo saben, son cosas en su mente, pero no en lo que saben, no está basado en la palabra. Pero este es un día donde Dios prometió que revelaría estas cosas. Por lo tanto, nosotros sabemos que, ve, en realidad el rapto es el séptimo sello. ¿Entiende? Entonces, el séptimo sello, cuando se vio, hubo un silencio. ¿Ve? Y el profeta dice, la razón de ese silencio es para que el diablo no pueda saber nada de lo que se lleva a cabo bajo eso. ¿Entiende? Es un secreto por completo. Entonces, pero luego el profeta dijo en el mensaje, Cristo, el misterio dio revelado, que el séptimo sello ha sido revelado en cada tipo y sombra de la Biblia. Entonces, nosotros podemos ver, ve, que ese séptimo, bajo el séptimo sello hay tres cosas. Voz de aclamación, voz del cángel y trompeta de Dios. ¿Entiende? Tres cosas. Ahora, y cuando nosotros, nosotros nos damos cuenta, vamos a Israel, porque todo lo que está escrito en la Biblia, ve, piénselo, el profeta antes que se abran los sellos, él mismo también pensaba, ¿por qué todos tienen la Biblia y no tienen el resultado de la vida cristiana? En su vida cristiana no tienen el resultado que deberían tener. Seguro que cuando los sellos se abran, habrá cosas que no están escritas en la Biblia. Habrán misterios fuera del libro. Así pensaba él. Habrán misterios fuera del libro, que no están en el libro, pero que al ser traídos a escena, producirán fe de rapto, producirán entendimiento correcto. ¿Entiende? El profeta dice, yo pensaba así. Pero cuando el profeta dice, los sellos fueron revelados, los sellos fueron revelados con un propósito. Yo quiero lecturarles antes de avanzar en ello. El profeta en el mensaje, el poder de Dios para transformar, él dice, yo voy a decir esto, tal vez es muy duro, dice, pero les estoy hablando a gente que siente lo mismo que yo. Y la manera que he sido por muchos años, pero desde la apertura de esos siete sellos, de esos ángeles allá en la montaña, esta Biblia ha venido a ser un libro nuevo. Son las cosas que han estado ocultas, las que han sido reveladas, tal como Dios lo prometió en Apocalipsis 10, que él lo haría. Y nosotros somos el pueblo privilegiado que Dios ha escogido en la tierra, para que pudiéramos ver y entender estas cosas, las cuales no son una mitología, no son de la mente carnal, de una persona tratando de hacerlas. Es la palabra de Dios hecha manifiesta, probando que es la verdad, probado, no por ciencia, pero por Dios, que es la verdad de Dios. Ahora capta esas cosas, dice, en realidad lo que dice para mí, marcó la diferencia, al abrirse los siete sellos, la Biblia, la Biblia en realidad llegó para mí a ser un libro nuevo. Porque empecé a entender las cosas que estaban ya escritas en la Biblia, que antes no lo sabía, ¿entiendes? En el mensaje de alimento espiritual en su debido tiempo el profeta dice otra cosa. Luego allá dice, en el principio de los siete ángeles, de los siete sellos, allá en el principio de los siete sellos, dice, cuando estos ángeles bajaron en forma de pirámide y estuvieron ahí diciéndome que regresara Jeffersonville y hablara sobre los siete sellos, y que él estaría conmigo, y que él me mostraría lo que eran las cosas ocultas. Escucha esto, yo siempre pensaba que estaban selladas en el reverso del libro, o afuera. Yo siempre pensaba que estaban sellados en el reverso del libro, y que sería algo que no estaba escrito en el libro. Yo pensaba, bueno, la Biblia parece que algo le falta a la Biblia. Seguro cuando los sellos sean revelados va a ser cosas que están afuera del libro. No están escritas. Yo siempre pensaba así, dice. ¿Entiendes? Y que sería algo que no estaba escrito en el libro. Pero llegó a ser revelado que él no puede hacer eso. No es algo que no esté escrito en el libro. Es más bien algo que ha estado escondido en el libro. Porque cualquiera que quitaría una palabra o añadiera una sola palabra, su nombre será quitado del libro de la vida. ¿Entiendes? Entonces, ve. Cuando nosotros, cuando los sellos se abrieron al profeta, dice yo pudiera mostrarles ese séptimo sello desde Génesis. ¿Entiendes? Entonces, está escondido en tipos, en símbolos que parecían, que parecen cosas históricas. ¿Entiendes? Pero nosotros tenemos que ubicarnos en el tiempo. Nosotros estamos viviendo, ve usted, después de las siete edades de la iglesia. ¿Entiendes? Y durante las siete edades de la iglesia el diablo se ensañó y se enseñóreo. Y se metió en la doctrina de las siete edades de la iglesia. Y le impuso su doctrina. Y trató muy mal a los cristianos estos dos mil años. Dios notificó eso en el tiempo de Jeremías. Él profetizó, setenta años estarán de esclavos. Y el profeta dijo, esos setenta años son tipo de las siete edades de la iglesia. Porque son siete décadas. Siete por diez, setenta. Pero al final dijo, regresarán otra vez a Jerusalén. Vendrá a Babilonia y los sacará fuera de Jerusalén. Y estarán fuera de Jerusalén siete décadas. Pero al final volverán. ¿Qué volverán a hacer a Jerusalén? A reedificar lo que Babilonia había destruido. Destruyó su templo, destruyó sus muros, destruyó su ciudad. Después de siete décadas. ¿Entiendes? Y cuando nosotros nos damos cuenta, el diablo lo sacó en tres golpes. Babilonia lo sacó en tres expediciones. En la última completamente arrasó. Y cuando Dios va a regresarlos, los va a regresar en tres fases también. Primero fue con Sorbabel. A ver, segundo con Esdras. Y lo último fue con Nehemias. ¿Entiendes? Entonces en la primera fase ellos pusieron el fundamento del templo. Y el diablo vino y los detuvo. Después tuvo que venir Sorbabel, este, Esdras. ¿Entiendes? Y se levantaron a Geo, Zacarías, para que la casa continúe. Y en el tiempo de, solamente detrás, terminaron la casa. Ya está reconstruida la casa, pero no tiene muros. Entonces viene Nehemias y empieza a decir a la gente, ¿sabe qué? Tenemos que tener los muros. ¿De qué sirve que tengamos el templo? La casa de Dios. Sin los muros. ¿Entiendes? Entonces, cuando eso ocurrió, ¿qué es? No damos cuenta. Cuando eso ocurrió, ya tiene la casa, ya tiene los muros. Entonces, eso es el libro de Nehemias. ¿Qué está mostrando eso? Eso es el pueblo que regresó de Babilonia. Es el pueblo después de las siete edades. Lo que va a ocurrir, lo que va a suceder. Después de las siete edades. ¿Entiendes? Entonces, cuando eso ocurrió, después de las siete edades, ¿qué es lo que Dios hizo? Trajo el pueblo. Para restaurar lo que había sido destruido por Babilonia. Lo mismo, pues. Después de las siete edades, en este día, Dios trajo un profeta. Para regresar al pueblo otra vez. A restaurar las cosas que habían sido destruidas. ¿Entiendes? ¿Y qué cosas fueron destruidas? ¿Qué cosas fueron sacadas fuera de escena? ¿Qué cosas fueron aniquiladas? ¿Entiendes? Fue la vida cristiana de la iglesia apostólica. Y se perdió la doctrina. Entonces el profeta vino en una obra de restauración. Para reconstruir otra vez toda esa doctrina que se había perdido. Una vez que todo eso estaba completo. Escucha estas cosas. Una vez que ellos, primero tuvo que venir una lluvia de enseñanza. ¿Ve? Una vez que todo eso estaba completo. Desde bautismo, unidad, todas esas cosas que se habían perdido en las edades de la iglesia. ¿Ve? Entonces, después de eso vinieron los siete sellos. Con un objetivo. Traer el fero de rapto. Entonces. Cuando nosotros miramos esas cosas. En el libro de Edras capítulo 7. Este, Neemías capítulo 7. Todo ha sido terminado. En Edras 6, por ahí fue terminado el templo. En Neemías 7. Dice, luego que el muro fue edificado. Y colocadas las puertas. Fueron señalados porteros y cantores y levitas. ¿Me entiende? Fue terminado el muro. Las puertas fueron colocadas. Todo estaba seguro. Entonces va a venir Edras 8. El libro de capítulo 8. Y van a suceder las cosas. Mire, ¿en qué tiempo terminaron? Una vez que ellos terminan. Entonces, recién viene el libro de... El capítulo 8. O sea, Dios colocando las cosas en su lugar. ¿Entiende? Dios colocando las cosas de una manera específica. Ve. Mire. En el capítulo 8. Ve. La Biblia dice. Se juntó todo el pueblo. Como un solo hombre. En la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Edras el escriba. Que traje ese libro de la ley de Moisés. En el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Edras trajo la ley. Delante de la congregación. Así de hombres como de mujeres. Y todos los que podían entender. Y luego la Biblia da estas cosas. Dice. El primer día del mes séptimo. ¿Entiende? El primer día del mes séptimo. Para que nosotros nos vayamos en entender de lo que se trata. Este registro de la palabra. Que podamos saber de lo que está hablando. De lo que Dios quiere mostrar. Ahora. Dios sabe lo que está escribiendo esto. Dios en realidad está hablando del séptimo sello. Tal como bajo el séptimo sello. Hay voz de aclamación. Voz del ángel y trompeta de Dios. Bajo el séptimo mes. Hay lo mismo. Fiesta de las trompetas. Fiesta de expiación. Y fiesta de los tabernáculos. Ambas cosas son paralelas. Voz de aclamación. Es lo mismo que fiesta de las trompetas. Son paralelos. Porque fiesta de las trompetas. Saca a todos los judíos. De cada país. Y los lleva a su tierra. Y voz de aclamación. Bajo el séptimo sello. Saca a los cristianos. De todas las iglesias. De todas las denominaciones. Y los lleva a la palabra. Hace lo mismo. ¿Entiendes? Entonces la Biblia empieza a hablar. Una vez. Que ellos ya tienen el templo. ¿Entiendes? Ya tienen los muros. ¿Ve? Es entonces. Donde va a bajar a ellos. Un deseo en sus corazones. Esa es voz de aclamación. Cuando nosotros leemos en Enemías 8. Esa es voz de aclamación. Dice. Voz de aclamación junta al pueblo. Como un solo hombre. En una unidad. Con un objetivo. ¿Entiendes? Dice. Y no es Esdras diciendo. Vengan. Vengan a oír. Yo les voy a leer la palabra. ¿Entiendes? Así era. Mientras no había templo. Mientras no había los muros. Los líderes tenían que decir. Vamos. Edifiquemos. Trabajemos. ¿Entiendes? Coloquemos. La base. Coloquemos. La casa de Dios. Edifiquemos los muros. Pero cuando eso ya está concluido. Entonces dice. El pueblo. Se reúne. Y el pueblo. Le dice a Esdras. Él escriba. Que trajese el libro de la ley de Moisés. El cual Jehová había dado a Israel. Ahora. Estas cosas bajan al corazón del pueblo. ¿Entiendes? Se da cuenta que el pueblo ahora desea la palabra. Ahora. Esto nunca ocurrió antes. No hay registro de esto. Cada profeta que venía. Ellos no querían saber nada con la palabra. Isaías fue rechazado. Jeremías fue rechazado. ¿Entiendes? Lías fue rechazado. Cada profeta fue rechazado. Pero ahora. Los que han regresado. Después de las siete décadas. Después de los setenta años. Y ya tienen su templo. Ya tienen los muros. ¿Entiendes? Ahora han llegado al primer día. Del mes séptimo. Entonces baja en su corazón un deseo. En el pueblo. Esto no es algo sencillo. Es algo glorioso. Es algo paradójico. Porque usted va a ir para atrás en toda la Biblia. Y usted va a encontrar que el pueblo nunca tuvo deseos de la palabra. Y usted va a encontrar como sufrían los líderes por tener al pueblo en la palabra. ¿Entiendes? Usted va a darse cuenta como los líderes están luchando por tener al pueblo en la palabra. ¿Ve? Y era difícil. Pero aquí. Después. ¿Entiendes? Después. De que ya tienen su templo. Leímos eso. ¿Ve? Ya tienen los muros. ¿Qué pasa con esas cosas? Ellos trabajaron por eso. Pero trabajaron por la inspiración de líderes. Porque les decían. Vengan. Vamos. Entremos en la palabra. Hagamos esto. Edifiquemos esto. Y ellos entraban por la inspiración de líderes. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Aquí. En este mes séptimo. Voz de aclamación. ¿Entiendes? Por eso mucha gente piensa que ha escuchado. Está bajo el séptimo sello. Lo primero que el séptimo sello sale. Saca para nosotros es voz de aclamación. Y voz de aclamación. ¿Ve? ¿Entiendes? Es una función que te llama hacia la palabra. Voz de aclamación te da deseos de ir en pos de la palabra. Jesús dijo. Sígueme. Y ellos se fueron siguiendo a Cristo. ¿Quién es Jesús? La palabra. Es su voz de aclamación. ¿Por qué? Mateo 25. Y Apocalipsis 18. Dice. Salí de ella pueblo mío. ¿Hacia dónde? Hacia la palabra. ¿Ve? Y a bien el esposo. Salí de recibirle. ¿A quién? A la palabra. Y ahora ellos. Aquí. En Nehemias 8. Dice que ellos. En su corazón. ¿Ve? Piénselo. Ellos tienen un deseo. Lo que hay en el corazón habla la boca. Ahora. Piénselo. ¿Cómo es que vino? Y Edra no estaba preparado. Edra no pensó que eso iba a ocurrir. Edra no tiene libro. Ellos fueron a Edra. Dijeron. ¡Tráenos el libro! A entender las fiestas de los tabernáculos. Este pueblo. Que va a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Lo cual es el rapto. Por eso. Por eso. ¿Para quiénes? Será el rapto. ¿Quiénes irán en el rapto? ¿Quién no quiere irse en el rapto? ¿Quién no quiere? Pero Dios muestra aquí las tres fases. Después. De reedificar el templo. Y de reedificar los muros. Hay tres fases. Lo cual son las fases del séptimo sello. ¿Entienden? Él le está mostrando. Lo primero que el séptimo sello va a hacer en nosotros. Ve. Va a provocar un deseo. En el pueblo. No solo esos son los líderes. Pero en el pueblo. Dice. Se reunieron y dijeron ellos. Dijeron a Esdras. Él escriba. Que trajese el libro de la ley de Moisés. La cual Jehová había dado a Israel. Ellos dijeron. Queremos oírte Esdras. Pero ¿sabes qué Esdras? No te queremos oír a ti. Tus ideas. Nosotros queremos oírte. Que tú nos hables. El libro que dio Moisés. Queremos que vayas y traigas la palabra. Que Dios envió por Moisés. Queremos oírte. Mira lo que bajó al corazón de ellos. Ellos van a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Por eso ¿qué gente cree que se irán al rapto? La gente que en su corazón. Empiece a tener un deseo por la palabra. Digamos que usted tiene un predicador. ¿Entiende? Entonces usted irá y le dirá. ¿Sabe qué hermano? ¿Sabe qué predicador? Yo quiero oírte. Pero no quiero oír tus ideas. Yo quiero que saques la palabra Esdras. ¿Entiende? Por eso dice la Biblia. Se reunió el pueblo. ¿Entiende? Eso no era común. El pueblo nunca pedía la palabra. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda en los días de Esdras? Miremos este pueblo. ¿En qué condición estaba? Si usted retrocede en Esdras. ¿Debe ser Esdras? ¿Ocho? ¿Siete? Esdras nueve. Ellos ya han construido. Ya llegó Esdras. Ya están en la segunda fase de venir a Esdras. ¿Entiende? Esas tres fases de Sorobabel, Esdras y Nehemiah son como primero, segundo y tercer jalón. Y las cosas que están ocurriendo, ¿dónde van a hallar ellos? ¿Dónde van a hallar ellos? Fiesta de los tabernáculos. No en la primera, no en la fase de Sorobabel solamente. No en la de Esdras. Pero en el tiempo de Nehemiah, en la tercera fase. Pero ¿cómo estaba esta gente antes? Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciéndome, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas, no se han separado de los pueblos de estas tierras. De los cananeos, de los eteos, de los pereceos, de los geoboseos, de los samonitas y egipcios y amorreos. Y hacen conforme a sus abominaciones. Han salido, pero mira ahora, el poder del diablo los logró contaminar con todas las abominaciones y los ídolos de esas naciones. No solo eso, sino que han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Cómo se encontraba? Un pueblo derrotado, un pueblo vencido por poderes sexuales. ¿Entiendes? Dicen no solo el pueblo, los líderes. Cuando dice yo, oye, esto rasgué mis vestidos y mi mano y mi manto y arranqué mi pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Esto lo dice Dios. Hemos salido, Dios nos castigó, nos castigó fuertemente y nos mandó 70 años de esclavitud. De cautiverio. Hemos volvido, nos ha perdonado y otra vez hacemos lo mismo. En esa condición está la gente del mensaje. La gente que salió de Babilonia después de las 7 décadas. La gente que ya no está en las 7 décadas, en los 70 años, sino después. Han regresado y ya están en Jerusalén. Vencidos, derrotados, con falso compañerismo, falsas uniones. ¿Entiendes? Las cosas que Dios les prohibía. Y Esdras está llorando. Esdras sabe que no debe ser así. Y los líderes, ni siquiera los líderes alrededor de él quieren hacerle caso. Y es algo caótico. Pero este pueblo, por causa de estos líderes que lograron combatir esos espíritus. Como Esdras lograron luchar contra esos espíritus. La gente va a lograr una liberación tan grande. La gente va a lograr de usted salir de ese espíritu de desobediencia. De ese espíritu de rebelión. Y tú puedes encontrar a este pueblo derrotado. A este pueblo rebelde. Ahora en Nehemiah 8. Diciendo, queremos la ley ahora. ¿Qué pasó? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la importancia, ve usted? De hombres como Esdras. De hombres como Zorabbel. ¿Entiende? Con ojos y con visión para ver. Las cosas que están mal en el pueblo. Las cosas que están erradas. No es que siempre estaba bien este pueblo. Tú dices que tremendo pueblo era este. Mira como amaba la ley de Dios. Entonces yo le estoy leyendo ahí en el libro de Esdras. Cuando Esdras está llorando. Pero ahora al mismo Esdras. Vienen y le dicen. Esdras, léenos la palabra. Al mismo Esdras. Ahora vienen. Por favor, léenos la palabra. Si da cuenta Dios está mostrando. El diablo vendrá y te derrotará. La gente del mensaje. Pero si hay gente que entiende y ve el poder del enemigo. Y lo saca fuera de escena. La gente que va a irse en el rapto. No todos seguro. Pero la gente que se va a ir en el rapto. La gente que llegó a descubrir fiestas de los tabernáculos. Son gente. ¿Entiende? Que. Tiene que llegar a esta condición. Son gente que tiene que llegar a esta actitud. Y usted tiene que saber que cosas debe sucederle. Si es alguien que se va a ir en el rapto. Usted tiene que saber por la Biblia. Las cosas que a usted le deben suceder. Las cosas que deben pasar en su corazón. Los deseos que van a llegar. Que van a llegar a instalarse en su corazón. Usted debe saber que deseos van a venir a usted. Si usted va a irse en el rapto. La gente piensa que se va a ir al rapto de cualquier manera. Aquí está registrado los que se irán en el rapto. Aquí está registrado los que tendrán y celebrarán fiestas de los tabernáculos. Lo cual es cambio de casa. Lo cual es cambio de cuerpo. ¿Entiende? Ellos tuvieron que enfrentarse con esa clase de espíritus. Pero usted ve las decisiones que tomaron. ¿Entiende? Y lograron ser liberados. Pero luego dice. Llegamos ahí donde dice. El pueblo se reunió como un solo hombre. Recuerda llegaron a una sola unidad. Todos llegaron a entender. ¿Entiende? Lo que les convenía. Pero no puede el deseo venir a ti. Si la palabra no hubiese sido predicada de esa manera. Entonces los sermones empezaron a tener ahora resultados. Porque uno habla lo que oye. Uno desea lo que oye. Uno siente lo que oye. Cuando los diez espías oyeron a los cananeos. Lo creyeron y luego hablaron. Lo que oyeron de ellos. Pero ahora. Mire usted. Ellos dicen. Saben. Dice. Oye. ¿Sabe lo que nos conviene? Si. ¿Sabe? ¿Sabe? Si. ¿Qué hacemos? Vamos. Y se fueron a Edras. Y de repente Edras dijo. Hoy día voy a descansar. Hoy día voy a ir allá. Voy a hacer acá. Edras tenía sus planes. ¿Entiende? Cuando de pronto llegaron. Edras. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Entiende? El problema es que queremos la palabra. Le dijeron. Trae el libro de la ley. ¿Se da cuenta? Tú dices. Oh. La gente va. Va a celebrar fiesta de los tabernáculos. Sí. Pero mira la condición en la que ellos tienen que estar para celebrar. ¿Entiende? Ahora era algo glorioso. Como este hombre que ve el pueblo en un desastre. Ahora lo ve a un pueblo. Todos deseando la palabra. ¿Entiende? Y la Biblia dice. Y el sacerdote Edras trajo la ley delante de la congregación. Así de hombres como de mujeres. Y de todos los que podían entender el primer día del mes. Séptimo. ¿Se da cuenta? Él no dijo. Muy bien. Está bien. Vamos a enseñarle la palabra. Vamos a introducirle la palabra. Pero solamente los predicadores. Solamente los sacerdotes. No. Todo el pueblo. Hombres y mujeres. Dios está escribiendo en la Biblia. Él no está registrando cosas por registrar. Él está registrando lo que sucederá. En el tiempo del fin. Él está registrando que cosas Dios va a colocar en el corazón de ellos. ¿Entiende? Ahora. ¿Por qué ahora hombres y mujeres quieren oír la palabra? ¿Entiende? Tuvieron que recibir esa enseñanza. ¿Entiende? Eso no va a bajar así por así. Porque para destruir los deseos cerrados. La palabra. Jesús tuvo que destruir los deseos cerrados que tenía la samaritana. La samaritana tenía los deseos cerrados. Ella no iba a adulterar. No iba a prostituirse. Ahí sufriendo. No, no. A ella le gustaba eso. Pero cuando se encontró que Jesús destruyó esos deseos cerrados. Y luego le dio los deseos correctos. Ahora estuvo interesada ella en la palabra de Dios. Y en un cambio de vida. Entonces la palabra de Dios vino también. A destruir ellos los mismos. A destruir en ellos los mismos deseos. Y cuando nos encontramos. La palabra destruyó los deseos cerrados de ellos. Pero la palabra colocó en ellos el deseo correcto. Ahora la Biblia registra. Como es que esta gente ahora tiene el deseo correcto. Ahora quieren oír la palabra. Esta gente está libre de demonios. ¿No leímos del gadareno? Cuando la Biblia dice. Él estaba libre de todo espíritu demoníaco. Él estaba vestido en su cabal juicio. Dice. Le rogaba a Jesús que le permitiera seguirlo. ¿De acuerdo? Aquí están ellos rogando. Por favor háblanos la palabra. Porque ya están libres de espíritus. Porque cuando uno no tiene el interés de la palabra. Está poseído por espíritus. Esos espíritus no nos impedirán ir a la iglesia. Pero lo único que te van a impedir. Que no entres en la palabra. Y mostrando que cuando este hombre. Este hijo de Dios. Este de Gadara. Fue libre. Entonces ahora él desea. Por favor déjame Señor estar contigo. ¿Entiende? Entonces. Ese mismo deseo baja la gente. Quieren ahora oír a la palabra de Dios. Quieren oír la ley de Moisés. ¿Entiende? Y son específicos. No queremos oír tus ideas. Queremos oír la palabra. ¿Qué es lo que está mostrando? El pueblo que se ve en el rapto. Es un pueblo. Que sabe lo que le conviene oír. Es un pueblo que sabe lo que le conviene oír. No es un pueblo que solamente. Bueno voy a la iglesia. Y bueno el predicador que me predica. Pues lo que él quiere predicarme. Pero cuando Edra sabía. Este pueblo no lo puedo predicar cualquier cosa. Este pueblo dice que quiere oír la ley de Moisés. Este pueblo quiere oír la palabra que Dios envió por Moisés. ¿Entiende? Él sabía. No estoy delante de cualquier pueblo. Y no le puedo predicar cualquier cosa. Mostrando que la gente que se irá en el rapto. Tiene que tomar lugar en sus corazones este deseo. Tiene que haber en ti un deseo. No solamente quiero ir a la iglesia. Quiero que se me predique la palabra. Que Dios envió para este día. Es un pueblo exigente. Es un pueblo que sabe. Ve usted lo que necesita. Lo que le conviene. ¿Entiende? Entonces Edras dice. Fue. ¿Entiende? Entonces Edras trajo. ¿Por qué? Porque él quiso solamente hacerlo. No. Ahora el pueblo pidió la palabra. ¿Entiende? Antes ellos. Edras tenía que estar. Por favor. Reúnanse. No dejen de congregarse. ¿Entiende? Escuchen la palabra. Y ellos no querían saber nada. Pero él no se detuvo. Él siguió soltando la palabra. Soltando la palabra. Y en un momento donde Edras dice. Bueno. Ya se hizo lo que se debería hacer. Pero nunca la palabra volverá vacía. Ahora la palabra tiene un resultado. Lo que se predicó. Ahora va a hacerse carne en el pueblo. Ahora hay un pueblo que le dice. Edras. Predícanos la palabra. Tráenos el libro. Le digo. Pero que tal si les hablo algo de mi pensamiento. No, no, no. No, no. Tráenos el libro. Sí, pero ahora no lo tengo a la mano. Esperamos. Anda, trae el libro. ¿Entiende? Ese es el deseo de ellos. Y la Biblia lo registra. Y la Biblia no registra cosas sencillas. La Biblia registra cosas específicas. La Biblia registra secretos que nos convienen mirar. ¿Entiende? Entonces la Biblia dice. ¿Qué mes era? Era el mes séptimo. Esa es voz de aclamación. Cuando tú oyes voz de aclamación. Voz de aclamación causa en ti un deseo por la palabra. Mira el deseo que causó en Pedro y en los demás. Ellos tenían su familia, tenían sus trabajos, sus barcos. Y dijeron Señor, lo hemos dejado todo por seguirte. Jesús no los obligó. Pero algo pegó en su corazón para seguir a Cristo la palabra. Esa es voz de aclamación. Por eso cuando la gente dice que está bajo voz de aclamación y no ama la palabra. Pues por la palabra ellos no podrán probar que están en voz de aclamación. No están. Porque aquí la Biblia registra el resultado de voz de aclamación. ¿Entiende? Cuando voz de aclamación viene, viene para provocar en ti un deseo. El deseo por la palabra. ¿Entiende? Entonces, dice, y leyó el verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Entiende? Era mucha gente. Dijeron, no entramos en el templo. No hay problema. En la plaza. Pero el tremendo sol de Israel. ¡No importa! ¿Te da cuenta? Las condiciones no eran tan buenas. No era un local caluroso. Era a campo abierto. Pero quieren oír la palabra. ¿Te da cuenta? Ellos no están viendo circunstancias. El deseo en su corazón es más poderoso que las circunstancias. ¿Entiende? Por eso la Biblia da todos los detalles. Para mostrar que nosotros nos demos cuenta. Si nosotros somos el pueblo que se va a ir en el rapto. Tenemos que entender las cosas que nos van a suceder. No vamos a estar mirando las circunstancias. Vamos a entender. Las cosas que nos conviene recibir. Los deseos que nos conviene recibir. ¿Por qué? Porque Satanás mira los deseos que Dios te va a dar. Entonces Satanás va a ir con miles de deseos. Parecidos. ¿Entiende? Pero no el mismo. Él va a ir que recibas lo falso antes de lo verdadero. Pero cuando tú sabes el deseo que debe tomar lugar en tu corazón. Y cuando tú examinas solamente tengo el deseo de iglesia. Todavía no tengo esa pasión por la palabra. Entonces yo no estoy contento. Esto no es lo que Dios ha prometido. Esto no es lo que te ha escrito. Por lo tanto yo no quiero esas cosas dentro de mí. Y tú empiezas a aclamar por lo verdadero. Entonces el que pide recibe. El que busca haya. ¿Por qué? Porque tú estás teniendo en cuenta la palabra que Él dice que va a tomar lugar. Y tú estás teniendo respeto. Y tú le estás teniendo fe. Y dices eso es lo que debe ocurrir. Y Dios dice que es mi palabra. Pues yo te voy a dar lo que mi palabra dice. Porque eso es lo que Él dijo. Si un padre natural hace cosas buenas. Cuando más el padre celestial. ¿Entiende? Entonces dice. Leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Desde el alba hasta el mediodía. El alba. ¿No? Entre cinco y seis de la mañana. ¿Te acuerdas? Eso no es normal. ¿Entiende? Un culto, una predicación hasta el mediodía de seis horas. Y más. A terrible sol. Ellos dijeron. No nos conviene del mediodía para atrás. Porque el sol es más fuerte. Entonces dijeron aprovechemos. Vámonos de mañana. ¿Entiende? Y él dice por favor déjenme descansar. Me acosté un poco tarde. Queremos la palabra. Qué cosas. ¿Entiende? Mira esos cultos largos. ¿Entiende? Un culto largo de predicación. Full palabra. Sin asientos. Sin bancas. ¿Entiende? De pie a un tremendo sol. Seis horas ahí. Tú dices yo no puedo resistir media hora. Bueno. Simplemente no estamos todavía recibiendo lo que Dios ha prometido. Porque no le estamos creyendo. Entonces no le estamos buscando. Entonces no entendemos lo que debemos tener. Y no lo deseamos. Pero estas cosas tienen que abrirse para mostrar. Las cosas que nos conviene desear. Las cosas que van a tomar lugar en nuestro corazón. ¿Entiende? A veces uno le hace nada más simple. Pero mira. La Biblia da esos datos para mostrar. ¿Ve? ¿Cómo es ese culto largo? Piénsalo. Y era un culto donde solamente les están leyendo. Y ellos están atentos. Miren cómo están. Dice. Desde el alba hasta el mediodía. En presencia de hombres y mujeres. Y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban algunos cansados ya. Y bueno. Un poco soñolientos. Y un poco ya. Por el sol. Mira la Biblia como describe. Y los oídos de algunos del pueblo. La Biblia no miente hermano. Los oídos de todo el pueblo. Estaban atentos al libro de la ley. Mucha gente quiere irse en el rapto hermano. Piensan que solamente es yendo a la iglesia. La Biblia registra. Los que van a. Leímos al final del capítulo 8. Leímos los que van a celebrar fiestas de los tabernáculos. Ese es el rapto. Pero para que celebren fiestas de los tabernáculos. Mira lo que primero tuvo que sucederles. Mira las cosas que tuvo que tomar lugar en su corazón. ¿Entiende? Mira cuan interesados estaban hermano. En la palabra. Que el cansancio era nada. Y que estar de pie. Estar escuchando. ¿Entiende? Porque estaban interesados. Mira cuando la gente se interesa en el fútbol. Ahí están. Se anochecen. Se duermen ahí. Por buscar una entrada para el estadio. Porque les interesa. ¿Entiende? El interés de esas cosas. Dios está mostrando que un día también. Dios colocará en su pueblo un interés por su palabra. Una pasión por su palabra. Y esa será la gente que se ve en el rapto. No los demás, no. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque hay leyes que Dios colocó en su palabra. Y no se pueden transgredir. Hay un programa para llevar gente en el rapto. Y Dios la hizo. ¿Entiende? Y dice, y todos los oídos del pueblo. ¿Entiende? El oído de todo el pueblo estaban atentos. Atentos al libro de la ley. Atentos a la palabra. ¿Cómo cree que salía? Tomando sus notas. No se querían perder una parte. Ellos querían, dice, entender. ¿Se da cuenta? Ellos no solamente querían oírlo. Querían entenderlo. Querían conocerlo. Querían hacer lo suyo. ¿Entiende? Entonces, la Biblia empieza a decir, en el verso 4. Él escribe a Esdras, estaba sobre un púlpito de madera. ¿Qué habían hecho para ello? ¿Entiende? También dijeron, se necesita un púlpito. Hagamos un púlpito. ¿Entiende? Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anía, Suría, Dicía, Masía, a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedahía, Misael, Malkía, Azum, Jás, Badana, Zacarías y Mesulam. Habían ministros a su lado. ¿Entiende? Por sí se cansaba, lo ayudaban a leer. ¿Entiende? Ahora dice, el verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. ¿Entiende? ¡Abrió el libro! Eso es revelación. ¿Entiende? Esos son los sellos. Abrió el libro, los siete sellos. A los ojos de todo el pueblo. Porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Entiende? Entonces Esdras dice que se puso tan contento y bendijo a Jehová. Y todo el pueblo dijo amén. Y el verso 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén. Alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Mire el resultado. ¿Entiende? Oh, están humillados, están agradecidos a Jehová. ¿Qué les llevó a hacer eso? La palabra. Tú dices, hoy normal, ese pueblo amaba a Jehová. Tú sabes toda la historia. Como ellos nunca hicieron caso a un profeta. Esdras no es un profeta. Esdras solo es un sacerdote, un predicador. ¿Entiende? Pero mira, ahora el pueblo quiere oírlo. El pueblo quiere saber de la palabra. ¿Entiende? Cáptate esas cosas. Entonces, dice la Biblia, el verso 7. Siete. Y los levitas. Yeshua, Abán y Seberías. Jamín, Acú, Sebatáe, Jodías, Macías. Kelitas, Azarías, Josaber, Hanán y Pelaya. Dice, escucha esto. Hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Qué es lo que está tomando lugar cuando ellos desean oír? Entonces dice, hay gente lista para hacerles entender la palabra. Dios mostrando que no habrá ignorantes, yéndose en el rapto, ignorantes de la palabra. Porque esta gente que va a hallar el entendimiento, ve usted, esta gente que va a hallar la revelación. De la fiesta de los tabernáculos, porque dice que hallaron, escrito en el libro de la ley, que el pueblo debería celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta gente tuvo que estar en esta condición. ¿Entiende? Entonces, dice la Biblia, hacían entender al pueblo. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Oh, hermano, ni siquiera para allá y para acá. Y la Biblia dice, hasta el mediodía. Luego dice el verso 8. Y leían el libro de la ley de Dios, claramente. Y ponían sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta el objetivo de Dios? ¿Se da cuenta que como es la unción que bajó a los líderes? No, 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 dijo. No solamente quiero que ustedes la lean. Pónganle sentido. Pónganle de la manera que ellos entiendan. Que el pueblo entienda. Que el pueblo conozca. Que el pueblo sepa mi palabra. Este es el deseo de Dios para ti. ¿Entiende? El Dios lo quiere pensar para conocer y manejar la palabra. Hay que ser un pastor que estudió tantos años, un sacerdote que estudió tantos años. Aquí, Dios está interesado que el pueblo reciba el entendimiento de su palabra. Y esas son las cosas que ocurrirán. Ese es el deseo de Dios en su corazón. Para la gente que se va a ir en el rapto. Dios les prohíberá gente. Les prohíberá sacerdotes. ¿Entiendes? Que les traerán el sentido correcto. El sentido exacto. Para que ellos reciban el entendimiento de la palabra. ¿Entiendes? Por eso hermano, nosotros vamos a irnos en el rapto. Mira las cosas que tienen que tomar lugar. Entonces. Ve. Dice el verso. Nueve. Y Nehemias el gobernador. Y el sacerdote Edras. Escriba. Y los levitas que hacían entender al pueblo. Dijeron a todo el pueblo. Día santo es a Jehová. Nuestro Dios. No os entrestiscais ni lloréis. Porque todo el pueblo estaba llorando. Todo el pueblo lloraba. Oyendo las palabras de la ley. ¿Se da cuenta? Fiesta de las trompetas. Los reunió a ellos. Voz de aclamación. Hacia la palabra. Ellos tienen interés. Ellos quieren entender. Ellos quieren conocer. Entonces Dios les provee ese entendimiento. Dios les provee el sentido correcto. Ellos están oyendo la palabra. Ellos están entendiendo la palabra. Ellos están viendo la palabra. Ellos están regocijándose con la palabra. Ellos aman la palabra. Luego. Al venir la palabra en escena. Ellos se dan cuenta. ¿Entienden? De las cosas que han hecho. ¿Qué produjo la palabra? Fiesta de expiación. Primero. Se reúnen alrededor de la palabra. La segunda cosa que toma lugar. Fiesta de expiación. ¿Qué tenía que suceder en la fiesta de expiación? Ese es. Levítico. Levítico. Verso 24. Habla los hijos de Israel. Diles en el mes séptimo. Al primero del mes. Tendré el día de reposo. Una conmemoración al son de trompetas. Una santa convocación. Ningún trabajo de siervo seréis. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Entienden? En ese tiempo no quiero que la gente esté siendo, actuando como un siervo, como un esclavo, como un derrotado. Fiesta de las trompetas. ¿Cuándo? El primer mes. En el mes séptimo. El primer día del mes. Ese es el día en que se reunieron a oír la palabra. ¿Entienden? Entonces. El verso 26. También habló Jehová a Moisés diciendo. Después que eso toma lugar. A los diez días de este mes séptimo. Será día de expiación. Tendréis santa convocación. Y apliqueréis vuestras almas. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Se da cuenta? La siguiente cosa que toma lugar. Apliqueréis vuestras almas. Os entristeceréis. Lloraréis. ¿Entienden? ¿Quién cree que trae voz de aclamación? ¿Entienden? Míralo a Jesús. Llamando a sus discípulos. Es voz de aclamación. Y ellos están mirando a la palabra. A Jesús. Ven la palabra predicando. Lo ven la palabra libertando gente. Lo ven la palabra sanando enfermo. Lo ven la palabra destrozando la llamada sabiduría de fariseos. Y saduceos. Y ellos están impresionados de la palabra. Pero la siguiente cosa que ocurrió. ¿Qué tuvo que hacer? Bajo voz del cángel. ¿Qué tuvo que ocurrir? ¿Entienden? Ellos están llorando. Pedro está llorando amargamente. Los demás están llorando. Los demás están lamentando. ¿Por qué? Porque lo han negado. Lo han rechazado. ¿Entienden? Entonces fueron llevados a Hechos 2. Ellos tuvieron que convencerse. ¿Ve usted? De que no deberían confiar en sí mismos. La palabra les dijo eso. No lo quisieron creer. Se convencieron. Entonces es ahí donde ellos lloraron amargamente. Y tuvieron. Su voz de arcángel. Su fiesta de expiación. Entonces. Ellos fueron a Hechos 2. ¿Entienden? Y en Hechos 2 recibieron. El Espíritu Santo. Esas son las tres pases. ¿Entienden? Lo mismo. ¿Ve usted? Bajo el séptimo sello. Voz de aclamación nos trae hacia la palabra. Nos empieza a traer luz y entendimiento. Y cuando tú empiezas a ver cada día. Mientras la palabra vas mirando. Vas siendo consciente como la samaritana. Ella pensó. Contente. Estaba con su vida. Hasta que la palabra vino y le mostró su vida. ¿Entienden? Ella empezó a darse cuenta. De las cosas cerradas. Igual estaba contenta. ¿Ve usted? Cuando la reina del sur empezó a recibir los folletos. Y a conversar con la gente que venía de allá. Y a recibir los pergaminos. Ella estaba contenta. Mira esto fue tremendo. Cuando de pronto empezó a darse cuenta. Estoy mal. ¿De qué sirve tener un sacerdote sin la palabra? ¿De qué sirve tener una religión de un Dios muerto? Entonces empezó a anhelar lo correcto. Empezó a llorar por eso. La siguiente cosa. Dios le proveyó ir allá. ¿Entienden? Entonces. Ese es el proceso. Hacia el rapto. ¿Qué gente irá en el rapto hermano? Son gente que va a trabajar por traer de regreso otra vez. Las cosas que se perdieron. La doctrina que se perdió. La vida cristiana que se perdió. Se perdió. Hermano para ellos la santidad no era un nicho. Era un modo de vivir. Todo eso se perdió. ¿Entienden? Todo eso. Gente dispuesta a restaurar la palabra correcta. A restaurar una vida limpia correctamente. ¿Entienden? Ellos tuvieron que estar dispuestos a eso. Para restaurar esas cosas. Entonces van a llegar a este sentir, a este deseo. Pero cuando tú te das cuenta que la gente no tiene interés de restaurar la casa. Esa es su vida. De restaurar los muros. Traer la palabra en escena. ¿Entienden? Pero lo traes porque te lo dicen. Pero todavía no es una lucha individual. Pero cuando tú tomas esa decisión y ese tipo de obediencia. Entonces las demás cosas toman lugar. ¿Entienden? Pero cuando tú ves la gente. ¿Ve usted? No tienen interés ni de cambiar su vida. Ni de limpiar su vida. Tú sabes. Para ellos no hay posibilidad de rapto. Para ellos les espera la gran tribulación. Y la peor cosa es. Si están oyendo la verdad. Si están teniendo la posibilidad. ¿Entienden? Piénsalo. ¿Cómo puede alguien estar oyendo la palabra bajo voz de aclamación? La siguiente cosa. Ellos están llorando. Cuando primero Josías empezó a oír el libro. Era tremendo. ¿Entienden? ¿Qué produjo luego después? ¿Entienden? ¿Qué es lo que sucedió en el libro de Josías? En la vida de Josías. Rompió sus vestidos. Se confundió. ¡Por la palabra! Mira lo que está causando la palabra en esta gente. Mira los resultados de la palabra en esta gente. Todos están llorando, dice. ¿Entienden? Entonces la Biblia decía, ¿ve? ¿Qué es eso? Fiesta de expiación. ¿Entienden? En esa fiesta de expiación. La Biblia decía. Apliquiréis vuestras almas y ofreceréis sobre la encendida Jehová. El 28 dice. Ningún trabajo haréis en este día. Porque es día de expiación. Para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Ahora. ¿Entienden? Allá tenía. Piénsalo. Los judíos celebraban esa fiesta. ¿Entienden? Y tenía. Y si es que alguien lo vía contento en ese día. Decía que era muerte. Era muerte. Pero ellos no entendían por qué tenían que celebrar eso. Porque era un misterio. ¿Entienden? Pero la Biblia va dando más datos. Él va mostrando. Que la palabra vendrá a darte entendimiento. De que tú has estado haciendo cosas. ¿Entienden? Contra. Aquel que es tu redentor. Contra aquel que es tu salvador. ¿Entienden? El mismo proceso. Los hermanos de José. Tienen hambre. ¿Ve? Y desean. Y van por trigo José. Y ellos empiezan a recibir el trigo de José. Esa es la vida. La palabra. ¿Entienden? La siguiente cosa donde José les lleva. Les lleva. A humillarse. ¿Entienden? Les lleva a afligir sus almas. Entonces la tercera cosa era. Les dijo. Yo soy José. No lloren. Escuchen estas cosas. Cuando ellos están llorando. Es la segunda fase. Y la siguiente voz que viene. ¿Qué vimos allá? La siguiente voz que viene ahí. En. Nehemias. Ocho. Dice el verso nueve. Nehemias el gobernador y el sacerdote. Edras. Escriba. Y los levitas que hacían entender al pueblo. Dijeron a todo el pueblo. Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis. Ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Entienden? Ellos miraban. Mira lo que hemos hecho. Cuando ellos hallaron. ¿Cómo es que se mezclaron con mujeres cerradas? Ellos empezaron a darse cuenta. Todas esas cosas cerradas hemos hecho nosotros. Hemos hecho tantas cosas erradas y no lo sabíamos. Pero la palabra les está mostrándome. Todas esas cosas. Entonces dice. Ellos están llorando. Pero ¿qué es lo que dijo? No lloren. Viene un consuelo a ellos. ¿Entienden? No se entristezcáis. Porque algunos del pueblo lloraban. No. Todo el pueblo. Oyendo las palabras de la ley. Mira. Mira Génesis. 45. Génesis 45 dice. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó a él salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. ¿Qué es eso? Él se va a dar a conocer. Ese es porque el rapto va a ocurrir. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios. Y yo también a la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos. Yo soy José. Eso es. ¿Entienden? La séptima trompeta. Eso es. Fiesta de los tabernáculos para ellos. ¿Entienden? ¿No es la séptima trompeta paralela al séptimo sello? ¿Entienden? Entonces dijo. Ve. Él clamó. Ese es el rapto. Salgan todos de aquí. Ese es el rapto. ¿Para qué? Para darse a conocer a sus hermanos. Y cuando él se va a dar a conocer. La Biblia dice. El verso 4. Entonces dijo José a sus hermanos. Acercados a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo. Yo soy José vuestro hermano. El que vendisteis para Egipto. Oh hermano. ¿Cómo estaban ellos? Ahora pues no os entristezcaís. Ni os pese haberme vendido para acá. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijeron Nehemias al pueblo? No os entristezcaís. No lloreis. Todas estas escrituras son el mismo séptimo sello. Pero antes. Para que lleguen ahí. Tuvieron que pasar estas dos fases. Tuvieron que ir a José por la palabra. Por el trigo. Ellos tuvieron que ir y pedir ese trigo. Ahora José está dispuesto a darles trigo. José sabe quienes son. Pero ahora José está buscando un resultado en ellos. Porque ellos se han portado mal. Y mucha gente. Y no es que mucha. Todos. La gente que Dios llamó en este tiempo del fin. Nos hemos portado mal. Porque según la Biblia. Ve usted. Es la gente. Es la peor gente de todas las edades. Porque vivimos en el peor de los mundos. Nunca ha habido un mundo tan corrupto como el de hoy. Y hemos vivido pensando. No hay nada malo. Que todo esto es bueno. Que todo esto es normal. Y venimos a la palabra. Y no sentimos ningún pesar por ello. Pero que es. La palabra va a traer. Porque el velo errado. Está en nosotros. Pero la palabra va a venir a destruir el velo errado. Y va a darnos el velo correcto. Y de esa manera vamos a dar cuenta. De nuestra realidad. ¿Me entiende? Entonces la gente quiere irse en el rapto. Claro. Pero tienes que. Lograr traer a escena. El templo otra vez. Lograr traer a escena. Los muros otra vez. ¿Me entiende? Y luego tienes que. Tienes que anhelar. Tienes que dejar que en tu corazón tome lugar el anhelo por la palabra. Y luego la palabra en ti va a producir un resultado. Y cuando la palabra produce un resultado. Entonces viene el consuelo. Tranquilo. No llore. No os entristece. Eso dijo José. Y luego. Eso es lo que le dicen. Nehemias al pueblo. ¿Me entiende? Entonces. Entonces Nehemias dice. No os entristece. ¿Me entiende? Porque el pueblo estaba llorando. Entonces le dijo. Id y comer grosuras. Bebed vino dulce. Regocíjense. ¿Me entiende? Gócense. ¿Por qué? Porque están a punto de celebrar fiesta de los tabernáculos. ¿Me entiende? No es lo mismo. ¿Ve usted? ¿No dice la novia otra vez se gozará en la danza? ¿Se gozará en el canto? ¿Se gozará? ¿Por qué? José le dice. Tranquilo. No se entrintezcan. Más bien. Tengan provisiones. Lleven. Y vayan a traer a mi padre. Gócense. Ellos están gozándose. Pero muy adentro saben. Nos da tanto. Después que tan mal le tratamos a nuestro hermano. Lo mismo el pueblo entiende. Dios nos da tanto. Después que tan mal nos comportamos con él. Debiéramos estar fuera del entendimiento que él tiene para con nosotros. ¿Entiende? Entonces dice. Id y bebed y comed grosuras. Bebed vino dulce. Enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque días antes a Jehová nuestro Señor. No son tristes calles. Porque el gozo de Jehová. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué es? Una vez que comes el libro. Las dos cosas ocurren. Lo dulce. ¿Entiende? Voz de aclamación. Luego lo amargo. Voz del cángel. Cuando esas dos cosas te ocurrió. Ahora sí. Profetiza. ¿Entiende? Entonces ¿qué es? Una vez que ocurrió. Dicen. Vayan. Coman. Llérense. Pero lleven también. Compartan. En otras palabras. Profeticen lo que han comido. Aquí aparentemente es comida natural. Pero es lo mismo en Apocalipsis 10. Porque Apocalipsis 10 es el séptimo sello. Mire. Apocalipsis 10. El verso 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Y me dijo. Ve tome el libro que está abierto en la mano del ángel. Que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui. Juan dice. Yo fui a ese ángel fuerte. El pueblo yendo a Esdras. ¿Entiende? ¿Para qué? ¿Quién quiere el pueblo? Recibir el libro. Esdras. Danos el libro. Amén. ¿Entiende? Igual. Juan dice. Yo fui al ángel. ¿Y qué fui a pedir? Fui al ángel. ¿Para qué? Diciéndole. Dame el libro. ¿Entiende? Lo mismo. El pueblo fue allá. Dijeron. Esdras. Danos el libro de la ley. Es lo mismo. Esto es el séptimo sello. Ahora. Nosotros. ¿Entendemos que debemos pedir el libro? La gente viene por el libro. O viene solamente por una vida de iglesia. ¿Entiende? ¿Se da cuenta hermano. Aunque mucha gente recibiendo la plaga del infierno. Quitándole este tipo de entendimiento y deseos. Y la gente va solo por iglesia. Solamente porque un culto se cumpla. Y a tal hora. A tal hora salimos y listo. Cumplí mi compromiso con Dios. Y ahora sí. Hago lo que me parece. Pero es un programa divino. Profetizado para el tiempo del fin. Sabemos que Apocalipsis 10 es el séptimo sello. ¿Entiende? Entonces dice yo fui. Y le dije da. Dije al ángel que me diese el libro. Entonces y él me dijo. Toma y cómelo. ¿Qué era? Está bien. Les voy a dar. Les vamos a dar. Él le dijo está bien. Pero aquí hay gente. Que no solamente les vamos a dar el libro. Sino que deben entender el libro. En otras palabras deben comer el libro. No se van a ir de aquí vacíos. Deben comer el libro. Quiero el libro. Así dijeron ellos. Queremos el libro. Muy bien. Aquí está el libro. Pero deben entenderlo. El ángel también le dice. ¿Quieres el libro? Está bien. Aquí está el libro. Dijo. Pero cómelo. ¿Se da cuenta? Hermano yo quiero la palabra. Cómelo. ¿Y qué sucede? Te va a amargar en el vientre. ¿Entiende? Pero en tu boca será dulce como la miel. Te va a amargar el vientre. Te va a llevar. ¿Entiende? A un lloro. A un lamento. A una tristeza. Porque te va a revelar las cosas. La vida que has vivido. Y cuánto has desagradado a Dios. Y cuántas cosas cerradas has hecho. Y cuánto mal ejemplo. Y cuántas. Y cuántas cosas. ¿Ve usted? Para traer no bien sino mal a otros a veces. Y la vida te va a revelar. Mereces el juicio por eso. No mereces perdón. Pero por cuánto. En ti hubo un deseo de venir a la palabra. Los hermanos de José entendieron. Ahora qué nos va a pasar. Si lo vendimos. Lo tratamos mal. Lo pegamos. Ahora es el poderoso varón de Egipto. Ahora qué nos va a suceder. Dijo. No se entristezcan. Por cuanto se han humillado. Les voy a perdonar. ¿Entiende? ¿Te das cuenta de estas cosas? ¿Por qué ellos? Veo ustedes están llorando. Porque saben que están mal. Tú no puedes llorar algo bueno. Voy a llorar solamente. Tú sabes. ¿Entiende? Que algo está mal. Entonces dijo. ¿Qué dijo Juan? El verso 10. Entonces tomé el libro. De la mano del ángel. Y lo comí. Y era dulce en mi boca. Como la miel. Pero cuando lo hubo comido. Amargó mi vientre. Dos cosas. Voz de aclamación. Y voz de aclángel. La una. Oh. Salieron impresionados por la palabra. Queremos oír el libro. Queremos comérlo. Pero la siguiente cosa. Ellos están llorando. Al oír la palabra. La palabra. El mismo libro produciendo las dos cosas. La palabra produciendo las dos cosas. Queremos oír el libro. Está bien. Pero ahora reciban entendimiento del libro. Y cuando recibieron eso. Empezaron a llorar todos. Por oír el libro. Y cuando eso ocurrió. Entonces. Entonces. Dice el verso 11. Y el me dijo. Es necesario que profetices otra vez. Sobre muchos pueblos. Naciones y lenguas y reyes. ¿Entiende? Entonces. Ahora si profetiza. Lo que comiste. Ya comiste el libro. Ya está el libro en ti. Ahora habla el libro. Profetice el libro. ¿No le dijo lo mismo. Lo mismo. En Nehemias? ¿Leímos las mismas cosas en Nehemias? ¿Entiende? Le dijo. Ya no se entristezcan. En el verso 10 dice. Nehemias 8.10. Les dijo. Ide y come grosuna. Bebe vino dulce. Enviar porciones. A los que no tienen nada preparado. Entonces. Hay gente que no tiene. Es necesario. ¿Entiende? Que ustedes compartan. Aquello. No solamente para ustedes. Si no envíen porciones. Para los que no tienen nada. Porque es día santo a nuestro Dios. No os entristezcáis. Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo. Diciendo. Callad. Porque es día santo. Y no os entristezcáis. ¿Entiende? Oh es dulce. Ahora es amargo. Tranquilo. Pero es amargo. Pero tranquilo. ¿Entiende? Después de eso. ¿Qué es? El pueblo. El verso 12 dice. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber. Y a obsequiar porciones. Y a gozar de grande alegría. Porque habían entendido las palabras que les había enseñado. ¿Entiende? ¿Qué es lo que trajo la alegría? ¿Cuál es el gozo de ellos? Es que la palabra fue entendida en su corazón. Dios está mostrando a la gente que celebrará fiestas de los tabernáculos. Mira por dónde están siendo llevados. Dios a través de la Biblia está mostrando a los que se irán en el rapto. ¿Por dónde van a ser llevados? ¿Entiende? Van a lograr estar felices. ¿Por qué? Van a entender las palabras. Van a entender el mensaje. Y dice que todos era. ¿Entiende? No sólo para mí. Sino compartir. ¿Te da cuenta? Compartir la comida. La comida. No la comida que quería. La comida que se les dijo que coman. Coman estas grosuras. Coman estas cosas gloriosas. Coman el séptimo sello. La revelación de la palabra. Y preparen porciones para compartir. Compañerismo. Alrededor de la palabra. ¿Entiende? La gente que estuvo en esa condición. Dice el verso. Trece. Al día siguiente. Se reunieron las cabezas de las familias. De todo el pueblo. Sacerdotes y levitas. A Edra se le escriba. Para entender las palabras de la ley. ¿Te da cuenta? Ahora ya no solamente las quieren oír. Ahora dicen. Lo que nos conviene es entender. ¿Entiende? Están profetizando. Luego dice. Se reunieron para entender. Las palabras. De la ley. Y entonces hallaron escrito. Que Jehová había mandado por mano de Moisés. Que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos. En las fiestas solemnes del mes séptimo. Entonces cuando quisieron entender. Hallaron. ¿Ve usted? Que deberían celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Tú dices eso es sencillo? Claro. Porque allá tenían que celebrarlo con algunas ramas. Salir de su casa. Y luego hacer otra casa donde ir a habitar. Por los ocho días. ¿Entiende? Cada uno no importa la casa que tenía. De repente algunos tenían una casa sencilla. Otros tenían una casa de diez pisos de repente. ¿Entiende? Otra es una buena casa. ¿Ve? No importa. Todo israelita tenía que dejar su casa. Y tenían que salir y edificar otra casa. De hojas de palmera. ¿Entiende? De diferentes. ¿Ve? Ramas. Eso es lo que dice. ¿Ve? El verso 15. Y quisiesen saber. Y pasar pregón por todas las ciudades. ¿Por qué no salen diciendo? Salir al monte. Traer ramas de olivo. De olivo silvestre. De arrayán. De palmeras. De todo lo frondoso. Para hacer tabernáculos como está escrito. ¿Entiende? Ahora. Levanten ustedes. Preparen su tabernáculo. Para que ustedes vayan a ese tabernáculo. ¿Dónde? ¿Y cómo hallaron ese? Dice que esto fue un evento que nunca ocurrió desde el tiempo de Josué. Esta gente que salió de allá de Babilonia. Empezó a hallar estos secretos. Claro. ¿Entiende? Desde los días de Cristo nunca ha ocurrido el rapto. ¿Entiende? Porque Cristo se fue en un rapto. Pero después de tantos años. Dice. Va a hallarse este secreto. De cómo es que puedes cambiar de casa. Porque esta es una casa. El cuerpo en el que vives. Pero a través de entrar en ese proceso de la palabra. Vas a hallar los secretos de cómo cambiar de casa. Eso es cómo cambiar de cuerpo. Y esa es la promesa. Ve usted bajo el séptimo sello. Un cambio de cuerpo. Un cuerpo que no semejece. Un cuerpo que no muere. Un cuerpo. Ve usted que no sube enfermedades. Un cuerpo de eternidad. ¿A qué gente? ¿Qué gente va a descubrir eso? La gente que primero ha luchado y se ha esforzado. Ha salido de esa corrupción. De esa contaminación en la que están en el libro de Edras. ¿Entiende? Y han trabajado por construir la casa. Han limpi... Viénselo. Han hecho la casa de Jehová. ¿Entiende? Han limpiado su vida. Se han esforzado para eso. Han tenido que vencer espíritus que les impedían edificar la casa. Muchos espíritus impidiéndote limpiar tu vida. ¿Entiende? Pero ellos empezaron a luchar contra todo pensamiento, contra todo deseo, contra toda codicia, contra todas las cosas que les impedían ellos ser la casa de Jehová. Ellos empezaron a luchar contra eso. Empezaron a trabajar para que eso tome lugar. ¿Entiende? Entonces la siguiente cosa era luchar para edificar los muros. ¿Entiende? Para edificar los muros era una lucha. ¿Por qué? Porque con una mano tenían que trabajar y con otra tenían que tener la espada. Porque el enemigo no les quería edificar los muros. No les quería dejar edificar esos muros. Los muros es la palabra. ¿Entiende? Tanto espíritu religioso que no te dejará edificar la palabra en tu vida. ¿Entiende? ¿Entiende? Entonces ellos luchando contra eso. Pero de pronto un deseo toma lugar. ¿Por qué la gente lucha? Porque no está en su corazón hacerlo. ¿Tú crees que la gente está sufriendo ahí en el estadio mirando los equipos de fútbol? No. Ellos están disfrutando porque les gusta. Mostrándome a usted que tú eres llevado de una condición donde no te gusta la palabra. ¿Entiende? Porque así nacimos. Nacimos con el gusto errado, con el deseo errado. Las cosas de Dios no nos gustan. ¿Entiende? Pero Dios, si tú empiezas a luchar, ¿por qué lucharás? Porque sabes que te conviene hallar el gusto por la palabra. Y cuando empiezas a luchar por esas cosas, empiezas a esforzarte por esas cosas, entonces, ¿entiende? Dios promete que traerá a escena el deseo de oír la palabra. Y tú irás como Juan. ¿Por qué Juan fue? Juan no sabía que tendría que ir a pedir el libro. La voz vino y me dijo, anda pide libro. Estos tampoco sabían, pero predicadores como Esdras, y con él había más predicadores. Les empezaron a predicar a la gente lo que les convenía. Y la gente escuchó el libro. Bueno. Y día tras día, y seguían predicando el mismo sermón. Pero un día dijeron, ¡eso es verdad! ¡Nos conviene pedir el libro! Entonces se fueron a Edras y dijeron, ¡Edras, queremos oír el libro! Entonces Juan se fue y dijo, ángel fuerte, ¡dame el libro! ¿Por qué? Porque se le predicó eso. ¿Se da cuenta de las cosas que nos conviene que se nos predique? ¿Entiende? Pero si hay gente, ve usted, piénselo. ¿Qué se nos tiene que predicar? El entendimiento de lo que nos conviene pedir. Mucha gente pide, Señor, quiero que me ayudes en un trabajo. Quiero que me cuide de peligros. Quiero que me proteja. Quiero que me permita de repente hacer un buen negocio allá, un buen negocio acá. Piden todo eso. Pero no están pidiendo la palabra. ¿Entiende? Pero Dios está mostrando. Ellos seguro que recibirán. ¿Entiende? Porque Dios les da deseos en su corazón. Pero nunca estarán en un rapto. Pero Dios está mostrando la gente que cambiará de cuerpo. La gente que cambiará de casa. La gente que celebrará fiestas de los tabernáculos. Aquellos que se les dirán, no se entristezcan, gócense. Pero, ¿qué podemos decirle a la gente? No te entristezcas, gózate. Si nunca se han entristecido por la palabra. Nunca han llorado por la palabra. Muchos lloran. Y pueden venir a la iglesia a llorar. ¿Entiende? Pero porque de repente les fue mal. Porque de repente tienen problemas por ahí. O porque de repente se les enfermó algún familiar. Pero ellos están llorando por la palabra. ¿Entiende? Mostrando las características del pueblo que se va en el rapto. Queremos saber eso. ¿Entiende? Y eso estaba escondido bajo el séptimo sello. Pero Dios vino a revelarnos eso para saber lo que nos conviene tener en nuestro corazón. Los deseos que nos conviene tener. El anhelo que nos conviene tener. Y las actitudes que nos conviene. ¿Ve usted? La Biblia revelando esas cosas. ¿Entonces qué es? Gente que salió de Babilonia. Gente que ya no está en Babilonia. Gente que ya pasó los 70 años de cautiverio. ¿Pero qué? Ellos. Tuvieron que regresar a redificar. Una vez más. Tuvieron que regresar a redificar. Ve. Lo que había destruido Babilonia. ¿Qué destruyó? El templo. Tuvieron que regresar a redificar eso. Y nosotros hemos salido después de las siete edades. Estamos en el fin de todo. Sí. ¿Para qué? Para restaurar otra vez. ¿Entiende? Lo que se perdió. ¿Entiende? Lo que. ¿Qué es la iglesia que Dios dejó? ¿Cuál es la iglesia que Dios dejó? La iglesia apostólica. La que está escrita en el libro de los hechos. ¿Te das cuenta? Esa clase de predicadores ya no hay. Esa clase de cristianos ya no hay. Esa clase de diáconos ya no hay. Esa clase de vida cristiana ya no hay. Pero hemos salido para traer a escena otra vez eso. ¿No es el propósito del mensaje eso? Traer de regreso otra vez la vida de la iglesia alfa. La iglesia apostólica. Pero tuvieron que luchar. ¿Fue fácil a ellos redificar la casa? ¿Entiende? El enemigo luchó y no era fácil. Pero tuvieron que luchar. Espíritus que lo buscaron contaminar. Pero tuvieron que luchar y vencer. Una vez que ya tuvieron la casa. Una vida limpia. Una vida victoriosa. Una vez que ya tuvieron la palabra. Pero todavía no es algo que les quita el sueño. Pero están luchando por eso. La gente está esperando. Cuando yo sienta ahí lo haré. Ellos no sentían. Tenían que luchar. Entonces el enemigo nunca les decía. Está bien hágalo. Tuvieron que pelear. Bueno dijeron ahora no se puede. Hay guerra. ¿Y cómo vamos a edificar el muro? Dijeron. Si hay una forma. Con una mano trabajar y con la otra estar listo con el arma. ¿Entiende? Y así dice la Biblia. Con una mano tenía el espada y con la otra mano tenía las herramientas de trabajo. ¿Entiende? Y una vez que terminaron. Y nosotros leímos ahí. En Nehemiah 7. Terminaron el muro. Entonces a esa gente Dios les envió un deseo. Mostrando a qué gente les dará el deseo que les llevará hacia el rapto. Mostrándome usted a qué gente Dios llevará en el rapto. Gente que está trabajando por tener en escena. No solamente el templo pero también los muros. ¿Entiende? ¿Qué es? No solamente tener un cristianismo pero tener. Tener un cristianismo seguro. Fortificado. ¿Entiende? Y no puede haber seguridad. ¿Entiende? Fuera de la palabra. Ahora. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es la lucha? ¿Entiende? Si la gente no está luchando por esto menos va a venir ese deseo por la palabra. ¿Te das cuenta que la gente está yendo a detrás por la palabra? ¿Entiende? Entonces uno tiene que mirar este proceso y ver si nos está sucediendo. Vimos eso en Génesis. ¿Entiende? Mira las cosas que tomaron lugar. Mira las cosas que. José. Cómo llevó a sus hermanos. Hemos platicado sobre eso. Y vemos cómo él los tuvo que poner en la cárcel. Los tuvo que llegar a convencer que eran pecadores. Les dijo ustedes son pecadores. Son espías. No. Somos hombres honrados. Ellos no están convujidos. La palabra no les logra convencer. Pero José va a trabajar con ellos. ¡Hasta! Que ellos llegan a estar convungidos. Entonces José se va a revelar a ellos. Entonces ellos van a llorar. Eso es para ellos. ¿Qué es eso para ellos? ¿No es fiesta de expiación para ellos? ¿No es José de conocer a sus hermanos fiesta de expiación? Eso es fiesta de expiación para ellos. ¿Entiende? Y no se pusieron tristes. Y cuando se pusieron tristes dijo no lloren. No se lamenten. No se entristezcan. Fue Dios quien me trajo a esto. ¿Entiende? Entonces están listos para pasar al proceso último. ¿Entiende? De vivir con José. De reinar con José. De cambiar de casa. De cambiar de lugar. Vengan de Canaán a José. Para vivir con José. Lo mismo Dios quiere llevar gente para cambiar de lugar, de casa, de morada. Para vivir con Cristo. ¿Entiende? Pero él está mostrando en la palabra el proceso por el cual tiene que llevarnos. ¿Entiende? Pero nos damos cuenta. Piensen hermano. ¿Veo? Las cosas tienen que tomar lugar dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Cuando esas predicas vinieron. Entonces. Ellos dijeron cierto. Es verdad. Seguro que salieron del culto. ¿Entiende? Pero cuando la palabra fue trabajando. Todos se miraron. Y dijeron. ¿Qué esperamos? Entonces llegaron. Dice. Queremos hoy la palabra. Aleluya. Dijeron. Pero ¿cuántos? Que todos. Sí. No hay templo. No hay donde. Fuera unos 5 días en la casa. Tenemos la plaza. Es grande. Pero no hay techo. No importa. Madrugamos. Desde el alba. ¿Entiende? Y les decía. Bueno una hora. ¿Qué les parece? Descanso. Sigue. ¿Entiende? Día de la mañana. Sigue. ¿Entiende? ¿Sabes esas cosas? En mediodía. Ya el predicador cansado y agotado. Bueno. Te dejamos de cansar. ¿Entiende? ¿Qué es? Y la Biblia dice. No solo oían. No solo entendían. Mira. Había un efecto en sus vidas. Había un efecto en sus corazones. ¿Entiende? Y la Biblia no registra mentiras. No registra cosas por registrar. La Biblia muestra. ¿Ve usted? Las cosas que deben tomar lugar. ¿Entiende? Capta esas cosas. ¿Ve? Esas son las cosas que nosotros tenemos que entender. ¿Ve? Entonces. ¿Quién no quiere irse en el rapto? Pero Dios está registrando la gente que va a cambiar de cuerpo. Y Dios está registrando el proceso por el cual ellos están llevados. Siendo llevados. ¿Se dan cuenta que el diablo ha traído una plaga grande de hacer pensar que solamente es por ir a la iglesia? Y mucha gente solo va a la iglesia. Y tienen años. Y no conocen la palabra. O solamente se conocen un poquito por acá. Otro poquito por allá. Pero la palabra que ellos leían. Que ellos oían. Les trajo tanto lloro. Tanto lamento. Que dijeron. Tranquilos. Ya no lloren. Cálmense. Y es ahí donde tenemos que ser sinceros. Examinar el resultado de la palabra para nosotros. Recuerda. El que se venga el rapto pasa por ese proceso. Y tenemos que mirar en la Biblia el proceso por el cual nosotros vamos a pasar. Y si nosotros nos damos cuenta cuan cerca y cuan lejos estamos de eso. Nosotros no nos damos cuenta. ¿Entiende? Entonces. De esa manera podemos saber. En que parte del proceso estamos. Y si realmente estamos en el proceso. ¿Entiende? Y hay gente que dice. Ah yo. Si está bien. Escucho la palabra. Yo me siento conjungido. Pero no tiene una vida limpia. Pero no está llenándose de la palabra. No tiene ni la casa ni los muros. ¿Cuál es la casa de Jehová? Tu vida. ¿Entiende? ¿Cuánto estás luchando por tener una vida limpia? Por ser tú una casa para Dios. Y si es que tú vas a ser el templo de Dios. En tu templo va a estar el verdadero sacerdote. Que es Cristo. El verdadero lugar santísimo. Y ahí va a estar la columna de fuego. Que es el Espíritu Santo. ¿Entiende? Ella cuenta que después de todas esas cosas tomó lugar. No es una iglesia cualquiera. Es una iglesia que está ordenada. Tiene templo y tiene muros. Es un cristiano completamente. En posición. Con una convicción. Con sinceridad. Con fidelidad. Solo a ellos les va a pasar estas cosas. Solo a ellos va a bajar este sentir. Y este deseo en su corazón. Esdras, quiero oír la palabra. Mira a Juan. Cuando a Juan se le va a decir lo que te conviene hacer. Es ir al ángel puerto y pedir el libro. Después que él oyó los siete truenos. Después que él oyó el mensaje del séptimo ángel. Después que él lo creyó, todas esas cosas. Él estuvo en esa escena. Entonces le va a decir, ahora sí. Anda. Hay gente que piensa que el rapto es para cualquiera. No. El rapto es para gente. Ve usted que realmente está interesado en ir. Y si están interesados en ir, estarán diciendo, ¿cómo lograr ese rapto? ¿Cómo irnos? ¿Entiendes? Y la Biblia empieza a revelar esas cosas. Empieza a mostrar esas cosas. Ahí. Por eso es que nosotros vemos. La Biblia dice, en Génesis. Capítulo 5. Verso 21. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios. Y desapareció. Porque le llevó Dios. No es que él se quiso ir. Lo llevó Dios. Pero ¿cuándo? Cuando él caminó con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Entiendes? Oír su palabra. ¿Sigue la palabra? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué es lo que les lleva a caminar con Dios? La voz de él. ¿Entiendes? Ahora dice la Biblia. ¿Cómo andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Entiendes? Y si Enoch caminó con Dios, él tuvo que estar de acuerdo con Dios. Él tuvo que tener compañerismo con Dios. Y recuerde. No puedes estar de acuerdo con algo que no conoces. ¿Entiendes? ¿Se da cuenta la urgencia de conocer la palabra? Para saber si estoy de acuerdo o no con la palabra. Si estoy de acuerdo o no con ella. Porque es individual. No es grupal. No es por iglesia. Es por persona. Es individual con lo que Dios trata. Juntos nos podemos animar. Cada uno tiene un don para cantar. Un don para la música. Y cada uno hace su parte para amar una atmósfera. Y otros tienen el don de predicar. Pero cuando se trata de una labor. Ve usted para el rapto es personal. Es tú y Dios. Te va a ayudar el resto de hermanos. Pero la decisión la tienes tú. Es la labor. Protagonista lo haces tú. ¿Entiendes? Ahora. Aquí dice eso nomás. Pero nosotros sabemos. Enoch para irse en el rapto. Tuvo que trabajar y hacer la pirámide. Allá está la pirámide. ¿Entiendes? Y la pirámide no es la palabra. ¿Entiendes? ¿Capta esta cosa? La pirámide no es la estatura de un marón perfecto. Él tuvo que trabajar con eso. Él tuvo que tener el templo. Él tuvo que tener los muros. Y luego. ¿Entiendes? Tuvo que pasar por ese proceso de rapto. ¿Entiendes? Luego tuvo que pasar por ese proceso de rapto. Y no es que él se quiso ir. Mucha gente se quiere ir en el rapto. Pero dice. Lo llevó Dios. ¿Entiendes? Porque él agradó a Dios. Mire. Mire. Hebreos. Verso 5. Por la fe no. Fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado. Porque lo traspuso Dios. Y antes que fue traspuesto. Dice. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Él hizo su programa. ¿Entiendes? Entonces. Como lo agradó a Dios. Dios lo agradó a él. ¿Entiendes? Haz con otros. Lo que quiere es que se haga contigo. El propósito de la ley y los profetas. Haz con otros lo que quiere es que se haga contigo. Entonces dice. Enoch agradó a Dios. Entonces Dios agradó a Enoch. Amén. ¿Entiendes? ¿Capten esas cosas? Dice. Enoch tuvo un testimonio. Enoch. Dios lo traspuso. Dios lo llevó en un rapto. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuánto está luchando por agradar a Dios? A Dios. Porque muchos solamente están luchando por iglesia. ¿Entiendes? ¿Cuánto está luchando por agradar a Dios? Tú lo sabes. Tú lo sabes cuando está luchando. ¿Entiendes? Recuerda esas cosas. Y lo que tú estás sembrando cada día cosechas. Muy adentro puede estar siendo negativo. Pero eso es lo que estás sembrando. Tú vas a ver tu cosecha más adelante como viene. ¿Entiendes? Porque como tú tratas a Dios y Dios dice algo. Y tú dices. Sí, pero es difícil. Y yo dices. Muy bien. Deja cuando me necesites. ¿Entiendes? Porque lo que tú haces con él. Él hará contigo. ¿Quién es él? Su palabra. ¿Entiendes? Las cosas que como tú respondes hacia la palabra. Él responderá hacia ti. Y no hay retroceso. No hay reversa. ¿Entiendes? Es irreversible. Así queda. ¿Entiendes? Entonces esas son las cosas que tenemos que entender. Tenemos que luchar por sacar a la gente. Ve usted de ese acostumbrismo. De esa plaga. ¿Entiendes? Religiosa. Ve. De tener solamente una vida cristiana sin protagonismo en la palabra. Pero mira. La gente que se ve en el rapto. La gente que cambia de cuerpo. La gente que celebra fientes de los tabernáculos. La gente. A los que se dice gozaos. ¿Entiendes? En la palabra. Ellos. Tuvieron que tener su templo. Tuvieron que tener sus muros. Y tuvieron. Ellos. Que recibieron una predicación que les enfatizó hacia la palabra. Entonces van hacia la palabra. Juan no sabía que hacer. Pero se le dijo que vaya a pedir el libro. Es lo mismo. Lo mismo. Aquí en el libro de Josué. Lo mismo. Josué capítulo 3. Llegaron al Jordán. Y reposaron ahí antes de pasarlo. Dice después. El verso 2. Después de tres días. Los oficiales recorrieron el campamento. Y mandaron al pueblo diciendo. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová. Vuestro Dios. Y los levitas. Que la llevan. Vosotros saldréis. De vuestro lugar. Y marcharéis en pos de ella. ¿Se da cuenta? Ellos empezaron a entender. Que es lo que les convenía para cruzar el Jordán. ¿Entiendes? Tenían que ir en pos del arca. Tenían que seguir el arca. Lo mismo en los días. Veo usted de Edras. En Nehemias 8. Ellos recibieron esa misma predicación. Y luego dijeron. Está bien. Vamos en pos de la palabra. Y dijeron. Edras. Quiero la palabra. Lo mismo Apocalipsis 10. Juan entendió. Que me conviene. Entonces fui y le dije. Deme el libro. ¿Entiendes? Es la misma escritura. En diferentes ángulos. Dios revelando su voluntad. Dios revelando el proceso por el cual nos va a llevar. ¿Entiendes? Entonces lo mismo entendió Enoch. Lo que le convenía. ¿Entiendes? Él no hizo una obra cualquiera. Por eso hermano. El cristiano no está luchando por una vida cristiana cualquiera. ¿Entiendes? De hecho. ¿Ve usted? De hecho. Que no todos van a asimilar estas cosas. ¿Ve? Ahora es ahí donde decidimos con qué tipo cuadrar. ¿Entiendes? Es ahí donde decidimos con qué tipo cuadrar. Que Isabel nunca quiso. ¿Ve usted? ¿Entiendes? Cáptate de cosas. Acab nunca quiso. ¿Entiendes? Absalón nunca quiso estar correcto con la palabra. ¿Entiendes? Esaú nunca quiso. Balaam nunca quiso. Judas no quiso. Y podemos ser uno de ellos. O podemos ser los que quisieron. Decisión. Decisión. Por eso la palabra tiene que venir. Tiene que venir. ¿Ve usted? Para traernos el entendimiento de lo que nos conviene. Luego nosotros decidimos. Y lo que nosotros. Nuestra actitud con la palabra. Lo que hacemos con la palabra. Y lo hará con nosotros. Enoch agradó a Dios. Entonces Dios agradó a Enoch. Dios lo quiso llevar a Enoch. Entonces dice. Ellos. ¿Oyeron esa predicación? ¿Entiendes? Entonces. Ve. La Biblia dice. La Biblia dice. Que ellos. Salieron en pos. Del arca. ¿Entiendes? Entonces. Cuando nosotros miramos. Aquí. Primera de Reyes. Segunda de Reyes. Capítulo 2. Escuchen otras cosas. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías. En un tropellino al cielo. ¿Entiendes? Jehová quiso llevar a Elías. Mostrando. Quiso Dios. Llevar a Enoch. Ahora Dios quiere llevar a Elías. Ahora Dios les dice. ¿Cómo? Cruzar el Jordán. Sigan el arca. Ahora Dios le dice a Juan. Lo que le conviene. Ir y pedir el libro. Ahora. Ellos. Entienden lo que les conviene. Ir y van y piden la ley. De esa manera. Dios quiere revelarles a ellos. Fiestas de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque ellos van. Hacia donde van a hallar los secretos. Y el profeta dijo. La fe de rapto. Está en la palabra. ¿Entiendes? Ahora. Si Dios va a llevar en un rapto a alguien. Él no cambia. Tiene que ser alguien que Dios quiere llevarlo. Y si Dios quiere llevarlo. Tiene que ser alguien que ha agradado a Dios. Y si es que alguien ha agradado a Dios. Dios lo agradará a él. Lo mismo. Haz con otro lo que quieres que haga contigo. Pero dice. Aconteció que cuando Jehová quiso alzar. A Elías en un tropellino. Elías venía con Eliseo de Gilgal. Escucha estas cosas. ¿Entiendes? ¿De dónde viene Elías con Eliseo? Viene de Gilgal. ¿Entiendes? ¿Qué es Gilgal? ¿No es el lugar donde Josué circuncidó al pueblo? ¿Entiendes? ¿No es el lugar donde la circuncisión vino a la escena? ¿Pero a qué gente vino a la circuncisión? A gente que está en la tercera fase del primer éxodo. A gente que. Están más allá de los 40 años. Ve usted. De haber salido de Egipto. A gente. ¿Me entiendes? Que van a llegar a ser un ejército invencible. A gente que está dispuesta a sacar fuera de su vida el oprobio de Egipto. La circuncisión. El sello de Dios. Dios sellará a gente. ¿Entiendes? El profeta dijo. El Espíritu Santo. Dios sellará a gente. Ve usted. Mientras tenga cosas todavía sueltas. El Espíritu Santo va a sellar algo. ¿Correcto? ¿Entiendes? Mostrándome usted. Que una vez. Que Elías viene de Gilgal. Está saliendo de Gilgal. Entonces. Desde ahí. Recién. Dios quiere llevar a Elías. ¿Me entiendes? Porque no cualquiera. Llega a su Gilgal. ¿Me entiendes? Cuando Dios. Coloque en ellos. El deseo. En su corazón. Por oír la palabra. Cuando ellos ya tienen el templo. Cuando. Cuando ya tienen los muros. Cuando todo eso ya fue dedicado. Ahora Dios. Se agrada. Y les da la palabra. Y les da el proceso. Por lo cual ir a el rap. A conocer fiestas de los tabernáculos. ¿Me entiendes? Lo mismo. Cuando dice. Dios quiso llevar a Elías. Entonces. Cuando quiso llevar a Elías. Cuando él está saliendo de Gilgal. Cuando ha recibido circuncisión. Cuando estamos luchando por eso. Cuando le estamos anhelando. O cuando nos gustan las cosas diabólicas. A veces que vienen a la mente. Al pensamiento. Al corazón. Eso va a venir. Y Dios tiene que permitir que vengan. Para que tú. Muestres. De que lado estás. Para que tú muestres. Lo que tú quieres emprender. ¿Entiendes? Y de la manera que tú tratas. La palabra. ¿Entiendes? Entonces él te va a tratar a ti. Simplemente. Eso es lo mismo. Ese es el propósito de la ley. Los profetas. ¿Entiendes? Entonces. ¿Qué es? Él viene de Gilgal. Entonces. Ahí es donde. Dios empieza a querer llevar a Elías. Y le va a hacer pasar por un proceso. ¿Cuándo? Cuando ellos han venido. De edificar el templo y los muros. ¿Entiendes? Cuando. 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 Empiénsalo. Cuando empieza la caminata de rapto. Cuando la gente es sellada. Cuando la gente es sellada por el Espíritu Santo. Recién empieza tu caminata de rapto. Recién ahí empieza la caminata de rapto. ¿Entiendes? Recién ahí Dios quiere llevar a Elías. Dios no quiere llevar a cualquier clase de gente. Tiene que salir de Gilgal. ¿Entiendes? El lugar donde vino la circuncisión. Donde vino el sello de Dios. ¿Entiendes? Ahora ¿cuántos estamos anhelando el rapto? Míralo. Cuando. Dios le dijo a Juan. Anda. Y que el ángel te dé el libro. Cuando él ya oyó los siete truenos. Cuando él oyó el séptimo. La mensaje. De voz de aclamación. El mensaje del séptimo ángel. Entonces. Le enseñó. Ahora tú tienes que ir. A pedir el libro. Y el libro va a producir. Tres cosas. Dos cosas. Amargo y dulce. ¿Entiendes? Ahora. Cuando él se lo comí. Fue dulce. Pero luego fue amargo. Entonces Elías venía. Con el liceo de Gilgal. Y el profeta dice. Son dos cosas que vienen ahí. Porque no puede ser sola. Son dos cosas que van a tomar lugar para el rapto. Los protagonistas. Donde el rapto va a ocurrir. Pero tienen que estar caminando dos. Y el profeta dice. Y el profeta dice. Son dos alas. ¿Entiendes? Elías es la ala de traslación. Y el liceo es la ala de resurrección. ¿Entiendes? Ambos. Tienen que ir ahí. Poder de rapto. Y poder de resurrección. Tienen que estar juntos. Ambos saliendo de Gilgal. Entonces Dios quiso levantar a Elías. ¿Entiendes? Por eso que nosotros tenemos que entender. Las dos cosas juntas tienen que estar en nosotros. Si vamos a irnos en el rapto. ¿Entiendes? No solamente el deseo de irnos. Pero el entendimiento. Tienen que ser despertados nuestros hermanos. Pero para que ellos sean despertados. Entonces volvemos. Ve usted a la predicación. Le haré una ayuda idónea. ¿Por qué? La novia de hoy va a entender. Donde fallaron las siete edades de la iglesia. Donde falló primera edad. Cada edad. ¿Entiendes? Y va a descubrir esos errores. Y va a ir a enfrentarse. Contra esos poderes que derrotaron a Éfeso. A Esmirna. A Pérgamo. A cada edad. Para poder traer resurrección a ellos. Porque ellos no pueden ser justificados sin nosotros. Igual Cristo. Venció donde falló cada uno del Antiguo Testamento. La novia venciendo donde falló cada uno del Nuevo Testamento. ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Para quién es el rapto? No para cualquiera. Entonces. Él vino de Gilgal. Y dijo Elías a Adiseo. Quédate ahora aquí. Porque Jehová me ha enviado a Betel. Y eres una iglesia. Y ya tienes el templo. Ya tienes los muros. Ahora pueden quedarse ahí. ¿Entiendes? Si ellos se quedaban ahí. Nunca hubiesen llegado a celebrar fiestas de los tabernáculos. Pero ¿Cuál es el objetivo? Dios mostrando donde debe estar tu objetivo. En cambio de cuerpo. ¿Entiendes? Ahora parece. Parece. Una promesa muy grande. Y parece inalcanzable. Pero Dios no hace una promesa. Que Él no la pueda cumplir. Solo que hay que saber el proceso por el cual ir. ¿Entiendes? Solo hay que saber el proceso por el cual ir. Dios me envió a Betel. Le dice. Una vez que eres sellado. La siguiente cosa. Ve. Dios te va a confiar. La palabra. No cualquier palabra. El séptimo sello. Eso es Betel. Porque es Betel. Donde ángeles subían y bajaban. Una escalera conectando el cielo con la tierra. ¿Entiendes? ¿Dónde era eso? Ese era del año 63, del 18 al 24 de marzo. Ángeles bajando y subiendo con cada sello. Traiendo los sellos. ¿Entiendes? Cuando tú eres sellado entonces vas a entrar a esos misterios. Vas a entrar y tener acceso a esos secretos. Pero si quieres, quédate siendo una persona sencilla o cristiano o un administrador de los misterios de Dios. Un administrador de los secretos de Dios. ¿Entiendes? Pero Dios me envió a Betel. Porque Betel es una conexión con el cielo. ¿Entiendes? Betel es un campamento de Dios. Como era Tucson. El profeta no podía encontrarse. ¿Ve usted? Con los siete ángeles. Y ella personvil y en cualquier lugar. Él tuvo que ir allá. A la montaña Catalina. Él tuvo que ir a Tucson. ¿Entiendes? Ahí es donde él tenía que encontrarse con su Betel. Ángeles subiendo y bajando. ¿Qué es? Mire, San Juan. Debe ser San Juan 3. San Juan 1. Felipe, verso 45. Felipe halló a Natanael y le dijo. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Así como los profetas. A Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe. Ven y ve. Verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús. Y le dijo. Antes que Felipe te llamara. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael. Y le dijo. Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. ¿Qué está viendo Natanael? Está viendo el discernimiento. Está viendo un profeta que le puede decir lo que... ¿Entiende? Entonces por eso él creyó. Ese es el mensajero. ¿Entiende? Pero Jesús, el verso 50 dice. Respondió Jesús y le dijo. Porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Ese es el mensajero. ¿Entiende? Trayendo el discernimiento. ¿Ve? Es un ministerio de él. Cosas mayores que estas verás. Ese es el segundo jalón. ¿No es el segundo jalón de discernimiento? Dijo. Verás algo mayor. ¿Cuál es mayor que el segundo jalón? ¿El tercero? ¿Y qué era? Y le dijo. De cierto, de cierto, os digo. Que de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Y los ángeles de Dios. Que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿No eran ángeles viniendo y subiendo? Cada día para traer la revelación de los siete sellos. En el año 1963. ¿No era cada ángel trayendo el sello? ¿Un sello? ¿Entiende? No es eso. ¿Ve usted? Génesis. Mire lo que Jesús dice. Que tomará lugar. Que tomará lugar. En la segunda fase. ¿Entiende? De su ministerio. Digo, porque te dije esto. ¿Crees? Mire. Leamos Génesis. Debe ser el 28 por ahí. 28. 12. Dice el verso 10. Y salió pues Jacob. Que en ese 28 del día vamos a leer. Salió pues Jacob. De Berseba. Y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje. Y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Fue aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. Y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios. Que subían y descendían por ella. Y Jehová estaba en lo alto de ella. El cual dijo. Yo soy Jehová. El Dios de Abraham tu padre. El Dios de Isaac. Y la tierra en que estás acostado. Te la da la tierra de tu descendencia. Cáptate las cosas. Esto parece una historia que ocurrió con Jacob. Pero cuando va a ocurrir el rapto. ¿Entiendes? Elías una vez que sale de Gilgal. No es que él quiere ir. Dios dice. Me envió a Betel. Mostrando las cosas que se requieren para ir en el rapto. Lo mismo. Una vez que ya tienen el templo. Dios les envía a ellos a su Betel. ¿Qué era el Betel? La palabra. La palabra viniendo del cielo. Por eso dijeron. Queremos la palabra que vino del cielo. Que la que trajo Moisés. ¿Entiendes? Entonces. ¿Entonces qué dijo Elías? Elías dijo. Quédate aquí. Porque Jehová me ha enviado. A Betel. No es que él quería ir. Dios le envió a Betel. ¿Entiendes? ¿Pero por qué? ¿Cuándo? Cuando Dios quiso llevar a Elías. Cuando el rapto iba a ocurrir. ¿No es eso la vida? ¿No es el propósito de la vida cristiana en este día? Cuando hablamos que el fin viene. ¿También no está prometido un rapto? ¿Y acaso la gente no hace hasta películas de eso? La gente si sabe que habrá un rapto. Pero el problema es que no saben cómo tomará lugar. Tienen el entendimiento errado de cómo va a tomar lugar. Porque no han ido a la palabra. Pero ahí vayamos a la palabra. Piénsalo. La gente piensa que se va a ir cualquiera que va a la iglesia se va a ir en el rapto. Y piensa que se van a ir por multitudes. No. Dios tiene que querer. Tiene que haber gente en la tierra que Dios las quiera llevar. Y para que Dios te quiera llevar en el rapto tiene que ser como Elías saliendo de Gilgal. Eso es lo mismo cuando ellos están saliendo. De edificar el templo y de edificar los muros. Una vez que están saliendo de eso, entonces, algo les envía a ir hacia la palabra. Pero no a cualquier palabra, a la palabra que ha venido del cielo. Queremos la ley de Moisés. Algo les envía a ir. Igual Elías saliendo de Gilgal. Ahora sí dice, algo me ha enviado. Anda Betel. Betel es un lugar donde ángeles suben y bajan. ¿Entienden? Eso es lo que leímos. Yo leí al principio, dice el profeta. Miren, yo tal vez diga algo que a ustedes no les guste. Pero les digo algo, dijo. ¿Ve? Desde que esos siete ángeles vinieron. Bueno. O voy a leerles de nuevo para... Para ver cómo está. Voy a decir algo, dice, que es muy duro. Porque le estoy hablando a gente que siente lo mismo que yo. Y la manera que he sido por muchos años. Pero desde la apertura de esos siete sellos, dice. De esos ángeles ahí en la montaña. Y dice, Betel. Esos ángeles viniendo para abrir los siete sellos. El mensaje. ¿Entienden? Dice, esta Biblia ha venido a ser un libro nuevo. ¿Entienden? Algo nuevo. En otras palabras, usted piensa. Cuando sale algo nuevo es moda. ¿Entienden? Entonces la Biblia llegando a ser la moda del cristianismo. Llegando a ser, oh hermano, la atracción de la hora. ¿Dónde? Eso, en Betel. Entonces fueron y dijeron, queremos. Que nos lea la palabra. No cualquiera, la que vino de Moisés. Y Moisés la recibió de ángeles. Subiendo y bajando. Bajo la misma inspiración de los siete sellos. Porque se encontró con la columna de fuego. ¿Entienden? Entonces dice, Dios. Quiso. ¿Entienden? Dios quiso levantar a Elías. Y lo llevó a Betel. Y le dijo, bueno, si quieres, quédate. Pero Dios a mí me envió a Betel. Mira la caminata del rapto. ¿Entienden? Pero Dios a mí me envió a Betel. Y el deseo dijo, vive, Jehová, vivir tu alma. Que no te dejaré. Y descendieron pues a Betel. ¿Entienden? Entonces dice, algunos profetas le dijeron. Oye, ¿sabes que ocurrirá el rapto? ¿Sabes que tu señor se irá de sobre ti? Dijo, sí, lo sé, callá. El verso 4 dice, Elías volvió a decir a Eliseo. Quédate aquí ahora. Porque Jehová me ha enviado a Jericó. Ah. La siguiente cosa, ahora sí anda Jericó. ¿Entienden? Escuches de cosas. ¿Qué era Jericó? Un lugar juzgado. Un lugar donde la ira de Dios estaba a punto de caer. ¿Entienden? Pero en ese lugar había. Un arrago. ¿Entienden? ¿Qué cosas sucedieron en Jericó que la Biblia registra? ¿Entienden? ¿Por qué la Biblia registró esas cosas en Jericó? Después de Betel, ahora tienes que ir a Jericó. Y cuando fueron a Jericó, entonces Raab dijo, yo sé que Dios va a destruir esta tierra. Yo sé que el juicio va a venir. ¿Qué tipo de fe tenía Raab? Tenía una fe. ¿Entienden? En que el mundo, una fe en el juicio de Dios. Una fe que el mundo en la que ella vivía, Dios había decretado el juicio. Dios la iba a destruir. Mira lo que sucedió en Jericó. O leamos eso. Eso es José. Dos espías van ahí a Raab. Y ella los esconde. Y en el verso 8, Josué 2.8 dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, yo sé que Jehová les ha dado esta tierra. Mira lo que ella sabe. Yo sé que Jehová les ha dado esta tierra. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Qué es lo que ella entiende? Yo sé que la tierra no le pertenece a mi gente. Yo sé que la tierra le pertenece a los hijos de Dios. Yo sé que Dios la va a recuperar la tierra y le va a entregar a su dueño. Yo sé que la tierra está en manos de gente errada. Eso sucedió en Jericó. Esa fe fue suelta en Jericó. Para una creyente en Jericó. Y la Biblia registra lo que ella dijo. Entonces Elías, ¿quieres irte en el rapto? Tienes que ir a Betel. La siguiente cosa, tienes que ir a Jericó. Porque en Jericó vas a entender que la tierra que está en las manos de la gente errada, la tierra va a ser recuperada. Y la tierra va a ser entregada a los verdaderos dueños. Que Dios va a traer un juicio sobre esos ciudadanos. Ese es el tipo de fe que necesitamos. Necesitamos una fe para irnos en el rapto. Necesitamos saber el mundo en el que vivimos. ¿Qué le espera? Sabemos saber lo que le va a suceder al mundo en el que estamos. Por ejemplo, ¿quién se va en el rapto? Mire las cosas, el proceso. Estamos tomando toda la Biblia, hermano. Porque eso es el séptimo sello. ¿Entiendes? Cante otras cosas. Digo, ahora Jehová me envió a Jericó. ¿Pero qué tiene que ver Jericó? Mira la fe que fue suelta en Jericó. Mira lo que ella dijo. Yo sé que Jehová les ha dado esta tierra. ¿Entiendes? El verso 10 dice. Porque hemos oído lo que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Delante de vosotros. Cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho. A los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. A Seón, a Oh. Y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto. Ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios. Es Dios arriba en los cielos. Y Dios abajo en la tierra. ¿Entiendes? ¿Cuál era la fe que ella tenía? ¿Entiendes? Era una fe. Que ella entendía. Dios envió a un profeta. Y le sacó de Egipto. Pero no es eso todo. Ella entendía el proceso del mensaje. Ella entendía. Si un profeta vino. Eso significa juicio para nosotros. Eso significa el éxito de ese mensaje. Ese mensaje no va a ser derrotado. Sé como Dios les sacó de Egipto. Sé como les ha traído de una manera sobrenatural. Y sé que ahora van a tomar posesión de lo que Dios les ha dado. La heredad que Dios les ha dado. Por lo tanto yo sé que estoy viviendo en un mundo juzgado. Yo sé que Dios va a destruir mi nación. Yo sé que Dios va a destruir mi tierra. Y sé que ustedes van a tomar lugar de ellos. Es lo mismo que el creyente entiende. La tierra va a volver a los hijos de Dios otra vez. La tierra que por años estaba en manos de los que desagradaron a Dios. Dios está llamando un pueblo para entregarles otra vez la tierra. Por lo tanto Rahab sabía en qué día vivía. Sabía que ella está viviendo en un tiempo donde la ira de Dios está siendo a punto de ser soltada. La ira de Dios está a punto de ser soltada sobre el mundo en la que ella vive. Quiere decirte en el rapto. Es la fe que tienes que tener. Es el entendimiento que tienes que tener. Esas son las cosas que tienen que tomar lugar en tu corazón. Por eso que se necesita un Gilgal, se necesita un Betel, se necesita un Jericó. Eso es lo que ellos entendieron. Cuando la palabra vino ellos entendieron. ¡Oh Dios! Hemos hecho cosas que la ira de Dios va a caernos. Ellos empezaron a llorar. Ellos empezaron a confundirse de corazón. Eso es Jericó. ¿Entienden? ¿Entienden? Por eso que hay gente que se irá en el rapto. Entonces tenemos que ver si nos está sucediendo lo que nos sucedió a aquellos que estuvieron en ese proceso. Tiene que sucedernos lo mismo. ¿Entienden? Por eso recuerden estas cosas. ¿Qué tarde estamos viviendo? Este es el tiempo donde debemos conocer esos secretos. Este es el tiempo donde no la podemos conocer si Dios no la quisiera abrir. ¿Entienden? Podemos amarronar y traer algunas enseñanzas para traernos un poquito de luz y entendimiento. ¿Entienden? Y de poder mantenernos nuevos. Necesitamos conocer las cosas urgentes de este día. Por eso la Biblia dice que Dios tenía hombres. Dios tenía gente que traían entendimiento al pueblo. Y el entendimiento que traían les compungía su corazón. No traían un entendimiento simple. El entendimiento que traían, dice, que les llevaba a una relación entre ellos y la palabra correcta. La misma que tiene Rahab. Entonces Rahab dice, yo sé que estoy viviendo en un mundo juzgado. Yo sé que la ira de Dios va a caer aquí. Jesús dijo que sería como los días de Noé. ¿Qué creía Noé? Noé también creía, el fin del mundo ha llegado. El mundo en el que vivo. Dios la va a destruir. Una sola cosa queda. Que yo construya el arca. Y Rahab entendió, una sola cosa queda. ¿Entienden? Que yo entre a ser ciudadana de Israel. Lo mismo nosotros entendemos. Una sola cosa queda, que entremos en la caminata de rapto. ¿Entienden? ¿Pero qué es? Espíritus luchando fuerte. Para buscar, tratar de debilitar la fe. No. Esta es la hora de una super fe. Esta es la hora de una super actitud correcta. ¿Por qué? La palabra no va a ser derrotada. No va a ser vencida. ¿Entienden? Entonces mira las cosas que tomaron lugar. ¿Ve? Eso es lo que nosotros estamos mirando. ¿Entienden? No solamente. ¿Ve? Es querer irnos. Jehová que hizo llevar a Elías. Quiero llevarte. Si señor llévame. Le dijo, pero tienes que ir a Betel. ¿Entienden? Y luego tienes que ir a Jericó. Pero señor ya. Bueno, Eliseo dijo, pero señor otra vez. Bueno, si quieres quédate. Yo voy. ¿Qué dijo Eliseo? No te dejaré. ¿Entienden? 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 ¿Vinieron ambos a Jericó? Y el verso 6 dice. Elías le dijo, te ruego que te quieres aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. ¿Entienden? Ahora, la última cosa. ¿Entienden? La última parte. ¿Entienden? La última parte. Ahora dice Jehová me envió al Jordán. Después de eso va a ocurrir el rapto. Ya estuve en Jericó. Ya creo que es el juicio. ¿Entienden? ¿Capta esas cosas? Ya, 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 ya soy un cristiano correcto. Tengo el templo y tengo los muros. ¿Entienden? Ya, ya tengo el mensaje de la hora, ya tengo ángeles subiendo y bajando. Ya tengo la fe. Vivo en un mundo sin futuro. Vivo en un mundo que desagradó a Dios. Vivo en un mundo donde se han adueñado de la tierra pero no es de ellos. Aunque se repartan títulos de propiedad, no es de ellos. ¿Entienden? Y ella entendió Dios la va a recuperar ahora, no algún día. ¡Ahora! ¡Ahora! Porque él es el dueño. Él tiene el título de propiedad. Esos son los siete sellos. Entonces le dijo, ahora tienes que ir al Jordán. ¿Me entienden? Ahora tienes que ir al Jordán. ¿Para qué? Tienes que ir a mostrar que el poder que estaba en el arca para cruzar el Jordán. Ahora el poder está en ti. Ahora el poder está en ti. ¿Me entienden? Esas son las cosas que tienen que tomar lugar. Eso es lo que sucedió en el Jordán. ¿Qué sucedió en el Jordán? No pueden pasarlo, pero hay una forma de pasarlo, dijo. Que el arca vaya delante de ustedes. El arca va a atacar el Jordán. Pero ahora dijo, ningún arca, Elías. ¿Me entienden? Ahora todo el poder del arca está en ti. Pero tienes que probarlo. ¿Me entienden? Ese es el velo santo de Dios. Ahora, siendo colocado sobre ti. ¿Me entienden? Ninguna de estas cosas, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Ya completamente perdieron su poder sobre ti. Ahora, dijo, muestra eso. ¿Me entienden? Entonces, él tuvo que ir al Jordán. Ahora él no tiene un arca. Y la Biblia dice, que cuando llegaron al Jordán. Dice el verso 7. Vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Y se pararon delante de los lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Ahora los dos platan frente al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Las cuales se apartaron de un lado al otro. Y pasaron ambos en lo seco. ¿Me entienden? Ahora, ese Jordán poderoso, los hijos de los profetas. Dicieron, a ver, ¿qué van a hacer? Seguro han de pensar que son como en los días de Josué. Que lo quieren cruzar. Pero, ¿dónde es el arca? A ver, ¿dónde es el arca? ¿Entienden? Entonces, él sacó su manto. Y golpeó el Jordán. El Jordán se abrió. ¿Entienden? Cáptate cosas. La gente que se ve en el rapto. Hermano, es un pueblo completamente caminando sobre todo el poder del Jordán. ¿Entienden? Es gente que completamente conquistó las cosas, todas las cosas pecaminosas de esta tierra. Y a nada te va a afectar. ¿Entienden? Es la caminata de rapto. Tienes que pasar esos lugares. ¿Por qué? Lo último es el Jordán. Porque el Jordán fue lo que lo derrotó a Eva. Y no puedes irte en el rapto si no vences lo que a Eva perdió. Por eso dijo, ve, en esta edad perversa, dijo el profeta, yo llamo a una novia. ¿Para qué? Para mostrarle al diablo que no es como Eva. El Jordán lo derrotó a Eva. Porque el Jordán, la naturaleza humana. La muerte. ¿Entienden? El árbol de la ciencia del bien y del mal. El Jordán. ¿Entienden? Lo derrotó a ella. Y vio que el árbol era bueno y codiciable para comer. Y lo separó de Dios. ¿Entienden? Y ese Jordán que te separa de las promesas. De Dios. ¿Entienden? Entonces le dijo, tienes que ir al Jordán. Tienes que ir a esos lugares donde tú necesitas. ¿Entienden? Para irte en el rapto. Cuando Dios quiso llevar a Elías, entonces le hizo caminar esta caminata. ¿Entienden? Entonces, Elías mostró que lo que él tenía era más grande que el Jordán. Entonces, tú creerás el mensaje. Mayor es el que esté en ti que el que esté en el mundo. Tú dirás, el diablo vendrá con ideas, con pensamientos. Pero tienes que entender, mayor es el que esté en ti que el que esté en el mundo. Si no, no puedes irte en el rapto. Cuando estás diciendo, sí, pero el diablo. ¿Entienden? Lo mismo que dijera, el Jordán, el Jordán, el Jordán. Elías se paró, lo miró. Y dijo, eres nada delante de mí. Tomó el manto. Y golpeó. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es? Mire. Ese es. Ese quiere. Capítulo 3. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo. Y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas. De este rollo que te doy. Y lo comí. Y fue en mi boca, mi boca dulce como la miel. Entonces me dijo, hijo de hombre, entra a la casa de Israel. Y habla a ellos mis palabras. ¿Qué es? El rollo. Y ese quiere llegando a ser lo mismo. ¿Entienden? Entonces. ¿Qué es? Juan. Juan. Y. El libro llegando a ser uno. Entonces es necesario que profetices. ¿Entienden? Entonces es necesario que profetices. En el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios. Sin ser la voluntad de Dios. El profeta dice. Noten. Dios dijo al profeta. Come el rollo. En el antiguo testamento. Ese es el 3. Lo que leímos. Dice. Y al profeta del nuevo testamento. A Juan. Él le dijo. Come el pequeño libro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Para que el profeta y la palabra fueran uno. ¿Entienden? Entonces ya no necesitas un arca. Elías era el arca. Elías era la palabra. ¿Entienden? ¿No es la última fase eso? ¿Entienden? La novia siendo la palabra. ¿Ven? Dice. Para que el profeta y la palabra fueran uno. ¿Ven? Esto es el arca. La palabra de Dios. Mensaje. Tratando de hacer un servicio a Dios. Sin ser la voluntad de Dios. Predicado en el año 65. Entonces el profeta dice. Mira. El objetivo de Dios. ¿Entienden? Ambos siendo el tipo de la novia. A ambos diciéndole. Come el libro. ¿Entienden? Ahora tienen una palabra. Donde si la hablan. Al mundo en el que viven. Va a ser terrible. No la pueden vivir. No la pueden. El mundo en el que viven. ¿En qué mundo van a vivir? Me parece que es. Ezequiel. 27. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Ahora capta estas cosas. Solamente miramos. Ellos comieron el libro. Pero mire. El tiempo donde a ellos les toca. Hacer estas cosas. ¿Qué cosa tomará lugar? Dice. El verso 30. Ezequiel 33. Y tu hijo del hombre. Él ha comido el libro. Primero. En el capítulo 3. Leímos eso. Tu hijo del hombre. Los hijos de tu pueblo. Se mojan de ti. Junto a las paredes. Y a las puertas de las casas. Al que ha comido el libro. Porque dice. Hablan el uno con el otro. Cada uno con su hermano. Diciendo. Venid ahora. Escucha esto. Y oír. Que palabra viene de Jehová. Saben. Ellos saben que tienes la palabra de Jehová. Pero sabes en que mundo estas. En el mundo de la apostasía. Porque ellos dicen. Venid. Vamos a escuchar la palabra de Jehová. Dice. Y vendrán a ti. Como viene el pueblo. Y estarán delante de ti. Como pueblo mío. Escucha estas cosas. Miren que tiempo es. Ellos sabrán que tu tienes la palabra. Porque ha comido el libro. No podrán negar eso. Dirán. Vamos a escuchar la palabra de Jehová. Vendrán a ti. Y vendrán. Y aparentemente. Como pueblo mío. Dice. ¿Entiendes? Entonces. Dice. Vendrán. Y estarán delante de ti. Como pueblo mío. Dice. Y oírán tus palabras. Y no la pondrán por obra. Antes. Hacen halagos con sus bocas. Y el corazón de ellos. Anda en pos de su avaricia. ¿Entiendes? ¿Se dan cuenta? ¿En qué tiempo va a profetizar aquel que comió el libro? ¿Y a qué tipo de amor? ¿Y a qué tipo de gente se va a enfrentar? ¿No vimos ayer cuán difícil es para una jovencita? ¿Se sabe tratar de vivir la vida correcta en una escuela, en un colegio? ¿Se da cuenta de toda esa cosa que tiene que enfrentar? ¿Ahora se da cuenta que tiene que enfrentarse aquel que decide comer el libro? ¿Se da cuenta con la hipocresía, con la falta de fe y con la falta de deseo de hacer las cosas correctas de muchos? ¿Acaso Dios no sabe los ataques del enemigo cuando él está buscando traer, unir al mensajero y al mensaje siendo uno? Al profeta y la palabra siendo uno. Leímos eso. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué yo le digo comer el libro? Buscando que ahora él sea el arca. Buscando que ahora él sea la palabra. Es ser elías. ¿Entiendes? ¿Pero qué es? Mira las cosas que tiene que vencer. Mira el Jordán se está desbordando tanto. Que la gente dice vendrán a oír, vendrán como pueblo mío. Y todavía vendrán con halagos en sus bocas. ¿Entiendes? En sus bocas de repente pueden cantar alabanza, pueden decir venceré, venceré. Y pueden hasta danzar. Pero no lo harán. ¿Acaso Dios les sorprende las actitudes nuestras? ¿Acaso él no sabía lo que iban a tomar lugar? Con su boca no van a negar nada. Van a halagar, van a decir que es correcto. Pero el corazón de ellos va en pos de su aparicia. Tienen sus propios objetivos. Verso 32 dice. He aquí que tú eres a ellos como un cantor de amores. Hermoso de voz y que canta bien. Oirán tus palabras pero no la pondrán por obra. ¿Qué es? No, es un buen predicador, ¿entiendes? Eres de verdad un buen predicador. Un buen profeta. Vamos a oírlo. ¿Te das cuenta? Que no basta el esfuerzo de desear oír la palabra. ¿Te das cuenta con las cosas que tenemos que enfrentarnos? Y las cosas con las que te vas a enfrentar si tú comes el libro. Si vas a tu Jericó. Si vas a tu Jordán, lo que te va a suceder. Tú te vas a encontrar con gente y decir, habla mía, habla mía, habla mía, ¿entiendes? Pero nunca querrán vivirlo. Porque el diablo sabe que de esa manera él buscará desanimarte. Él buscará, porque Dios dice, es necesario que profetices. Y cuando dice, pero si no lo quieren hacer, me callo. ¿Qué le dice? Oirán tus palabras pero no la pondrán por obra. Pero cuando ella viniere y ya viene, sabrán que hubo un profeta entre ellos. ¿Entiendes? Ya viene el tiempo, es un tiempo cercano. La hora del juicio, donde estas cosas ocurran. ¿Entiendes? Entonces tienes que ir a Jordán, Elías. Tienes que ir a un pueblo, ¿entiendes? Donde el Jordán está reinando. Y buscarán desanimarte, te buscarán oír, pero no lo harán. Mira el profeta, no siempre entra el profeta con lo mismo. ¿No decía el profeta, más predico y más opuesto lo hacen a lo que predico? Ya, si no me quieren oír, me voy. ¿No estuvo a punto de desanimarse? ¿Entiendes? Pero es diferente. Cuando esta gente también está desanimado, pero a la hora vienen. Quiero oír, pero no cualquier palabra. A mí léeme la palabra. Ellos van a llegar a pedir rapto. Pero también habrá otro tipo de gente que oirá. Y dice, dirán, este canta bien, es un buen brigado, me gusta oírlo, me gusta oírlo. Solo eso. Pero no hacerlo. ¿Entiendes? Entonces, es necesario que profetices, Juan. La gente dice, aleluya, que lindo, vos profetizas. Mira, las cosas que van a ocurrir. ¿Entiendes? Te vas a encontrar con gente que tal vez te vas a desanimar. Y vas a decir, ¿para qué hablar? Sí, ya le dije ya. ¿Entiendes? No, no te preocupes. Dice, ¿cuál es el propósito? Para que sepan que hubo profeta en la tierra. Para que sepan que tuvieron posibilidad. De todos modos, profetiza, Dios. Profetiza. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, nos damos cuenta. ¿Ve? No cualquiera se va a ir en el rapto. ¿Entiendes? Pero la Biblia registra, es fácil hoy. Porque la Biblia registra el proceso hacia el rapto. Pregunta, ¿qué nos impide? ¿Qué nos impide? Solo hay que tomar una decisión de vencer todos esos espíritus. Que en realidad no tienen poder. Salvo que no sepas cómo actúan. Cuando tú sabes que cómo actúan, ya no tienen poder. Porque van a decir, sí, mira, es difícil. Tú ya leíste ya. Que aparecerán esos. ¿Entiendes? Que buscarán desanimarte. ¿No estaban los profetas ahí? Ey, quédate con nosotros. ¿Para qué vas a seguirlo? Si ya Elías se va. Ya va a desaparecer. ¿Entiendes? Deja de seguirlo. Vive Jehová, que yo seguiré. ¿Entiendes? Pero ya deja de seguirlo. ¡Callad! Él haciendo callar esas voces que no le conviene. ¿Entiendes? Entonces el poder que estuvo en Elías ahora viene en él. ¿Por qué? Porque para que tome lugar el rapto se necesitaban las dos cosas. Dios dio luz del rapto en Enoch. Y luego habrá Pablo de eso. Entonces dio luz del rapto en Elías. Y la Biblia revela esas cosas. Entonces dio luz del rapto hablando de la fiesta de los tabernáculos. Porque eso es cambio de cuerpo. ¿Entiendes? Entonces. Cuando nosotros miramos estas cosas. Podemos ver. Más cosas aquí. Más cosas aquí. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Sacarías? ¿Vamos? Capítulo 14 Escucha esas cosas Dice Que va a venir hablando Como vendrá Lo que viene aquí adelante de nosotros La gran tribulación Eso es lo que viene Dice el verso 12 Desde el 12 vamos a leer Y esta será la plaga Dice con que herirá Jehová todos los pueblos que pelearon Contra Jerusalén Espíritus, gente dejando de dominar Por estos espíritus Recuerde Tal como en lo natural van a pelear contra Jerusalén Igual Habrá espíritus que buscarán a nosotros Hacernos combatir La gente espiritual Que es la gente del mensaje Buscar Traer desánimo en vez de fe Entonces Dice Sucederá Que todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén ¿Cuál será la plaga? Dice La carne de ellos se corromperá Estando ellos sobre sus pies ¿Se da cuenta? ¿Qué es eso? Mientras ellos dicen que están caminando Su carne va a derritirse Va a corromperse Va a deshacerse Eso es radiación Por las explosiones atómicas Porque el tercer A es una guerra atómica Cuando la gente le dio otras cosas ¿Cómo que mientras vas caminando Tu cuerpo se va a derretir? Dijeron ¿Cómo? Es radiación Hoy el mundo sabe que eso existe Si un poquito de radiación Lo coge a un pez Lo deforma ¿Entiendes? A veces hasta con dos cabezas aparece Es horrible ¿Entiendes? Pero dice ¿Por qué? ¿Cuál será el juicio? Por haber combatido contra Jerusalén Escúchate cosas Tenemos la posibilidad de rapto La otra cosa Tenemos la posibilidad de luchar contra el rapto Son solo dos cosas Contra la gente que se venga al rapto Rapto contra la gente que se venga al rapto Solo dos cosas Entonces dice Cuando eso ocurra La carne se corromperá Estando ellos sobre sus pies Y se consumirán en las cuencas Sus ojos Y la lengua se les deshará en su boca O sea los ojos Se van a derretir ahí en su propia cuenca Y la lengua se va a derretir Dice Se va En la propia boca Esa es radiación Es el tercer hay ¿Entiendes? Entonces dice Acontecerá en aquel día Que habrá entre ellos Gran pánico enviado por Jehová Y trabará cada uno De la mano de su compañero Y levantará su mano Contra la mano de su compañero Y Judá también peleará en Jerusalén Y se reunirán Las riquezas de todas las naciones Alrededor Y alrededor Oro, plata Y ropa de vestir En gran abundancia Así también será la plaga De los caballos Y de los mulos Y de los camellos De los asnos Y de todas las bestias Que estuvieran en aquellos campamentos Ahora dice Lo tremendo es Que Dios va a pelear por Jerusalén Lo mismo es Dios va a estar Dios quiso levantar a Elías Ahora Dios Va dándole las indicaciones Por donde Elías debe ir ¿Entiendes? Dios va dando las indicaciones Por donde el pueblo Que va a celebrar La fecha de los tabernáculos va a ir Pero habrá venir espíritus Para luchar Que ellos no logren eso Entonces Dios está hablando De ambos Está hablando de como Ellos lograrán Luego habla Del juicio que expondrá Aquellos Que no lucharon contra estos ¿Te das cuenta? Pues que gente se irá en el rapto Y que gente se irá A la gran tribulación Hay que luchar contra Jerusalén ¿De qué manera? Con tu estado de ánimo Sí Porque tu estado de ánimo De repente es algo Que para nada Les anima a la gente A avanzar en Dios ¿Entiendes? Y de esa manera Está siendo el soldado Que el diablo quiere Entonces uno tiene que Descubrir de qué lado Está luchando Ve Piénselo En un día Donde la batalla Se está peleando No visible Pero invisible ¿Entiende? Entonces dice El verso 16 Y todos los que sobrevivieron De las naciones Que vinieron contra Jerusalén O sea gente vino Contra esos espíritus Pero dice Hay gente que sobrevivió Hay gente que no Se dejó derrotar De esas funciones ¿Entiende? Entonces los que sobrevivieron De los que vinieron Contra Jerusalén No era contra Israel Jericó Pero había una Que sobrevivió Y su familia de Jericó Rar ¿Entiende? Pero que se hará Entonces ellos Subirán de año en año Para adorar al rey A Jehová de los ejércitos Y a celebrar la fiesta de los ¿Qué gente celebrará La fiesta de los tabernáculos? Hay que sobrevivir Todos esos poderes Que nos están llevando A luchar contra Jerusalén No hay que dejarse Derrotar de eso ¿Qué espíritus? ¿No leímos? Si habla, habla Y nunca viviéndolo Voy, voy como pueblo de Jehová Pero nunca dispuesto A vivirlo ¿Entiende? Solamente eres un cantor Que canta bien Pero nunca dispuesto A oír tus palabras Ni a obedecerlo ¿Entiende? Entonces dice Eso es contra Jerusalén Pero dice ¿Quién es? ¿Quién es? Celebrará la fiesta De los tabernáculos Lo que sobreviva A esas acciones Y a esa lucha Contra Jerusalén Mostrando que habrá espíritus Buscando traer Una plaga A todos poniéndolo ¿No es Jerusalén la novia? Amén ¿Entiende? Cápten las cosas Entonces ellos van a celebrar La fiesta de los tabernáculos ¿Los qué? Ellos irán en el rapto No se va a ir cualquiera Hay que sobrevivir a eso Hay que sobrevivir Contra esas plagas Que vienen aquí A mí A no hacerme luchar Por tener el templo Y los muros ¿Acaso no hubo poderes Que lucharon Para que no hagan el templo? ¿No hubo poderes Que lucharon Para que no hagan los muros? ¿Entiende? Pero otra ¿Acaso no se dejaron conquistar Muchos de los israelitas Y algunos sacerdotes También se dejaron conquistar? Pero hubo gente Que sobrevivió Y esos que sobrevivieron Celebraron fiesta De los tabernáculos Hallaron los secretos De cómo celebrar Fiesta de los tabernáculos ¿Qué es eso? Cambio de cuerpo Por lo tanto No te sorprendas Que espíritus vendrán Vendrán a tu mente Vendrán a tu pensamiento Vendrán a tu tipo de ideas Para sacarnos Del objetivo que es Alinearnos con la palabra Y es más Tienen que venir Para Dios ser justo Porque es una batalla Para ver que haces tú Tienes que venir Y es ahí donde tú Tienes que luchar Porque ellos están buscando Hacer de ti Una fuente de falta De fe Una fuente de falta De ánimo De falta de inspiración Y tú tienes que luchar Tienes que venir Pero habrá gente Que sobrevivirá Y ellos Celebrarán las fiestas De los tabernáculos Acontecerá que los De la familia de la tierra Que no subieran a Jerusalén Para adorar al rey Que va de los ejércitos No vendrá sobre ellos La lluvia ¿Se da cuenta? Para ellos no habrá Un betel Para ellos no habrá Una lluvia de enseñanza No habrá la palabra Porque no están luchando Por subir a Jerusalén A adorar Pero ¿Cómo vas a adorar Si no hay un templo? Y no tiene muros Esa ciudad Primero hay que luchar Por tener el templo ¿Entiende? Por tener Esa ciudad con muros Y el templo Es alinear tu vida Con la palabra Enviar tu vida Y si no lo haces Dice Si no lo haces No habrá para ti Lluvia Esa es la palabra Entonces Y si la familia de Egipto No subiere Sobre ellos No habrá lluvia Vendrá la plaga Con que Jehová Herirá a las naciones Que no subieren A celebrar las fiestas De los tabernáculos No importa No es Egipto Ve usted las religiones No es Egipto el mundo Nosotros no hemos estado En nuestro Egipto Pero si te quedaras En nuestro Egipto Y no subieres A adorar ¿Entiende? Canta esas cosas No está hablando Del Egipto natural ¿Se da cuenta? Que es una oportunidad Que Dios nos da Y si nosotros Menospreciamos Esa oportunidad Entonces Y a la palabra Que le envía La tratamos De una manera errada Pero recuerda El mismo trato Nos dará a él Esa es la ley Y los profetas Es el propósito De la palabra ¿Entiende? Esta será la pena Del pecado de Egipto El pecado de todas Las naciones Que no subieren Para celebrar La fiesta De los tabernáculos ¿Entiende? En aquel día Será grabado Sobre las campanillas De los caballos Santidad de Jehová Y las huellas De la casa de Jehová Serán convolotaciones Del altar Capte esa cosa ¿Qué es? Un entendimiento De lo que nos conviene Un entendimiento Que si nosotros No estamos Ve usted Buscando el rapto Buscando celebrar La fiesta De los tabernáculos ¿Entiende? Que es el rapto Es cambio de cuerpo Mire las plagas Dios dice No bueno No quieres Ya pues No Es la gran tribulación Dice Yo te heriré Con lo mismo Que heriré a las naciones ¿No es el tercer day? ¿Escucho a las naciones? No lo cantamos No lo creemos ¿Pero qué? ¿No es radiación? ¿No son explosiones atómicas? ¿Radiación? ¿Entiende? ¿Acaso no están explotando Algunos reactores nucleares Para mostrar el poder Que contienen? ¿Acaso no se vuelven Inhabitables Esos lugares? ¿Entiende? Y la única manera Para vencer eso Necesitas cambio de cuerpo Porque en este cuerpo No podrás resistir esas cosas Pero en el otro cuerpo Eso es nada La radiación ¿Entiende? Entonces Entonces mire Las cosas que suceden ¿Qué gente Estará en el rapto? ¿Entiende? La gente que Por lo cual Va a pasar por el proceso Que ellos les han provisto Mire el proceso Tiene que pasar Lo vimos en Elías Lo vimos Ve usted allá En Génesis Con Enoch Con José Y sus hermanos ¿Entiende? En Apocalipsis 10 Ve Ahí en Nehemias ¿Entiende? Mira la condición En la que estaba la gente Mira donde fue esa cara Por eso hermano ¿Qué es? Tiene que haber una lucha Tiene que haber una lucha Para cada uno Porque sería injusto Mira a que están expuestos Los jóvenes allá Mira a los que están expuestos Las jovencitas allá A toda esa provocación Hacia lo errado En vestimenta En lenguaje En todo Están expuestos A hacer lo errado Nosotros tenemos que estar expuestos Hacia lo mismo Solo que con una presión Más fuerte en la mente ¿Entiende? El diablo Enverderá tu mente Todas las cosas Las mismas que están allá afuera Buscando hacer de ti Lo mismo que ha hecho afuera ¿Entiende? Y Dios tiene que permitirlo Para ver si vas a luchar por eso Para ver si sobrevives a eso Eso es una guerra Entonces la última fase Era el Jordán ¿Entiende? Siendo uno con la palabra ¿Pero qué es? Mira el desánimo Mira el desánimo para ir al Jordán ¿Entiende? Mira el obstáculo Para poder tener la palabra En el corazón Siendo uno con la palabra Pero es necesario que profetices Porque habrá gente que lo logrará ¿Entiende? ¿Qué es? Tienes que ir a mostrarle Que el Jordán no es más poderoso que tú Tú tienes que ir a mostrarle Pero señor ¿Dónde está el arca para llevar Y los levitas? Ahora tú tienes que ser el arca ¿Entiende? Porque es el objetivo de Dios ¿De dónde cayeron sus hijos? De la palabra ¿A dónde Dios quiere llevarlos? Otra vez que ellos sean la palabra Que ellos sean la palabra Pero es un proceso que hay que ir Desde levantar el templo y los muros Ir por la palabra Recibir entendimiento de la palabra Compugirse por la palabra Y luego fiesta de los tabernáculos Cambio de cuerpo El rapto ¿Acaso ocurrirá el rapto sin cambio de cuerpo? ¿No es primero resurrección? ¿Y luego transformación? Entonces el rapto ¿Eso es fiesta de los tabernáculos Cambio de cuerpo o no? Y Dios está mostrando Que gente tendrá cambio de cuerpo Que pueda usted repasar otra vez estas cosas Y que Dios los ayude a cada uno A poder animarnos a luchar De una manera Con más entendimiento Y con más destreza En nuestra vida cristiana Que Dios los bendiga Que vámonos de pie Recuerde estas cosas ¿Ve? No De nada sirve hermano Que nosotros ¿Ve? Solamente estemos como creyentes Congregados como gente de iglesia Tenemos que tener entendimiento Por la palabra Lo que nos conviene ¿Entiende? Lo que nos conviene A nosotros Para que Dios no esté rechazándonos Al final ¿Entiende? Pero ahí está el diablo luchando ¿Pero qué está haciendo? ¿Ve? Yo leí aquí El diablo no se busca Destruir todas las cosas Arruinarlo Él se busca deformarlo ¿Entiende? Él busca distorsionar las cosas Él no busca completamente Acabar con la vida cristiana Busca deformarla Busca distorsionar Que no sea el cristianismo original Y verdadero Pero Dios envió su palabra Para que sepamos Cómo y lo que debemos hacer Vamos a dar gracias En el nombre de Jesús Señor Te damos gracias Porque nos has permitido Tomar este tiempo Alrededor de tu pueblo Señor Creyentes aquí Y a donde tu palabra llegue En diferentes lugares Señor Que pueda ser una ayuda Y una bendición Que pueda traer Ayudarlos a tener luz Y entendimiento Por tu palabra Señor En sus corazones Siendo que esa es la necesidad Que cada uno Cada creyente necesita Y que la predicación Puede ayudarlos Padre A poder Señor Avanzar En su búsqueda De las cosas Que les convienen Señor En el entendimiento De aquello En lo cual nos conviene Estar operando En tu palabra En nuestras actitudes En nuestros objetivos En nuestros motivos Señor Le damos gracias Padre Por realmente proveernos Este tiempo Gracias por el esfuerzo De cada hermano aquí Y en cada lugar Señor En el nombre de Jesús Te decimos gracias Por todo ello Señor Muchas gracias Señor Y confiamos plenamente En tu amor Y en tu bondad Señor Para que tu palabra No vuelva a vaciar Tenga el resultado En cada vida Y en cada corazón Y que cada uno Trabajemos Señor Con tu palabra Para saber que hacer Señor Le damos gracias Por todo en el nombre De Jesús Señor Encomiendo a cada uno Y la necesidad De cada uno Padre Sea suplida Por tu palabra Señor Haga de hermano La necesidad Que tuvieres Señor Y que tu también Des la fe a cada uno Para poder recepcionar Estas verdades Y tener la actitud Que nos conviene Señor Que glorioso tiempo nos ha dado Que glorioso tiempo Padre Y que gloriosa palabra Que nos desafía Señor Para vivir más allá De nuestra condición En la que estamos Y te decimos gracias Porque no estamos satisfechos Estando en lo que hemos llegado Ya Señor Sabiendo que hay Un lugar más cercano A ti cada vez Padre Para emprender Señor En nuestra caminar cristiano Por lo tanto Gracias por proveernos La luz Y las verdades Que nos ayudan a ello Padre De tu palabra Señor En el nombre de Jesús Gracias por todo Amén Dios los bendiga a todos Dios los bendiga Dios los bendiga A mis hermanos Que vienen de negro También Hermanos que nos visitan Dios los bendiga a todos